Buenas tardes con todos Bienvenidos al seminario Vamos a esperar un momento a que todos estén Estén ingresando Bienvenidos a todos los asistentes al seminario Escenarios post-COVID-19 en transporte, movilidad, salud pública y gestión de riesgos de desastres Mi nombre es Gerald Salazar, soy el coordinador de actividades de divulgación científica del programa de responsabilidad social universitaria RCU-UNI Y quiero agradecerles por su participación, quiero agradecerles por el tiempo de darse el día de hoy sábado a participar en este seminario Que cuenta con tres especialistas en las áreas que he mencionado Mientras se siguen conectando los asistentes Quiero comentarles un poco de la motivación de este evento La pandemia COVID-19 ha mostrado las brechas y los impactos sociales y económicos sobre la sociedad Eso lo vemos todos los días Ante los cuales el Estado, o en otras palabras, los gestores públicos Deben responder a través de políticas y acciones públicas durante el desarrollo del desastre Y posteriormente a las consecuencias De igual forma, la comunidad científica mundial ha respondido Investigando el impacto del SARS-CoV-2 En las diferentes actividades humanas Y generando una gran cantidad de conocimiento de utilidad para el sector público A la hora de diseñar políticas públicas Sin embargo, procesar la gran cantidad de información y conocimiento Representa un desafío para los servidores públicos Que tienen responsabilidad de actualizar reglamentos, protocolos Y o diseñar políticas que incluyen cambios basados en una evidencia Una evidencia que se va construyendo en el tiempo Que es acumulativa Y que, como mencionaba, tiene una gran velocidad en la generación Y muchos actores también Para reducir esta brecha es necesario crear espacios Consideramos desde el programa de responsabilidad social de la UNI Crear espacios de intercambio de información entre la comunidad científica y los servidores públicos A través de eventos Donde investigadores y especialistas del sector público Alertan, comentan, visibilizan nuevas tendencias O enfoques O actualizan el conocimiento a partir de la nueva evidencia Y a su vez, perdón Recoger opiniones y requerimientos de los servidores públicos Entonces, tratamos de juntar a ambos actores Para beneficio de mejores políticas públicas en nuestro país Este evento, este seminario Se realiza en el marco de una campaña Que hemos venido realizando en el programa Que se llama Más Evidencia Menos Flow Cuyo objetivo ha sido el reducir el impacto de las noticias falsas En nuestra sociedad, en la comunidad científica Y también visibilizar la importancia de la evidencia Para poder tomar decisiones Ya sea de salud O en este caso, decisiones que van a impactar en las políticas públicas Entonces, a través de esta campaña Estamos cerrando la campaña Con esta charla Con este seminario Entonces Ya estamos conectados nuevamente Muchas gracias por estar presentes Y para poder Vamos a iniciar la charla Tenemos Algunos comentarios iniciales antes de Iniciar Como se ha ofrecido Como está en la página web Los certificados van a ser gratuitos A nombre del CEPS Uni Y en el camino En los siguientes minutos Estaremos pasando un link por el chat general Para que marquen asistencia Lo siguiente es que Las charlas De nuestros expositores Son de 20 minutos Y hasta de 20 minutos Y tendremos un Un tiempo Para recibir las preguntas Del público De ustedes Entonces Las preguntas Por favor Los animo a escribirlos En el En el chat Yo voy a estar atento a las preguntas Las voy a Ir recopilando Y Dado el momento Iremos respondiéndolas ¿No? Y bueno Con eso La información general Agradecer a nuestros Tres expositores A Janet Sarabia A Ángela Uyen Y al Doctor Jorge Luis Chávez Que se nos va a unir En unos minutos Entonces Vamos a empezar Con 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 Janet Sarabia Con la magíster Ingeniera Janet Sarabia Ella es Ingeniera civil Por la Universidad Nacional de Ingeniería Magíster En la Ecole En Paristech Me perderán No sé En francés En transporte y desarrollo Sostenible Mención en Ingeniería De la Movilidad Sostenible Fundadora de Mobus Lab Una iniciativa Y docente de la Maestría de Ingeniería Civil Entonces Janet Qué bueno verte Muchas gracias Por estar presente Y por tanto Te dejo La sala Para que nos comentes Estos escenarios Que tú Puedas estar viendo En el tema de Movilidad Post-COVID Claro Buenas tardes Con todos Muchas gracias Yera Efectivamente Voy a presentarles He hecho un pequeño PPT Sobre Algunos Este Un avance Un trabajo Que hemos realizado En Mobus Lab Como lo mencionó Yera Yo soy Cofundadora De la asociación De Mobus Lab Es una asociación Que fomenta La investigación Y también Realiza trabajos Colaborativos Sobre la movilidad Y el transporte Además Soy docente En la maestría De transportes De la facultad De ingeniería Civil En la uni Y doy Curso sobre El taller De transporte Sostenible Transporte Público Urbano Y ahora Poco Vamos a dictar Voy a dictar El curso De tecnología Ferroviaria Entonces Voy a presentarles Voy a proyectar Un PPT Sobre El último Trabajo Que hemos realizado En Mobus Lab Y hacer relación Al tema Del día de hoy Que es la importancia De la evidencia científica Para afrontar Los escenarios Post-COVID 2019 Ok Justo este tema Entró Es muy interesante Y justo Entra en relación Al trabajo Que hemos realizado El año pasado Mobus Lab Junto a Una empresa privada Model Trang Y también Junto a la iniciativa De Una Del departamento De transporte Y el centro De excelencia BRT De la universidad La pontificia Universidad Católica De Chile Hemos realizado Una encuesta Para evaluar Cuáles han sido Los impactos Del COVID-19 A los viajes Y eso es lo que Voy a presentarles Ahora Entonces Un inicio Les comenté Mobus Lab La asociación En la cual Soy con fundadoras Es un grupo De personas De grupos De jóvenes Que ha crecido Que ha empezado De la UNIC Junto a profesores En la que buscamos Investigar Realizar trabajos Colaborativos Y sobre todo Comunicar Que toda la información En la que nosotros Recolectamos Y desarrollamos La comuniquemos Y que esta información Sea libre Para todos ¿Qué es lo que Hemos realizado? Bueno El año pasado Hemos realizado Una encuesta Es la encuesta Del impacto Del COVID-19 A los viajes Y Para esto Tuvimos que entender Cuál era la necesidad De realizar esta encuesta Que es lo que Queríamos buscar Entonces ¿Para qué sirve Una encuesta? Este es el primer paso Para entender Un fenómeno Para entender Para realizar Un diagnóstico De qué es lo que Está sucediendo En la actualidad Con esto Nosotros nos basamos Y podemos prever Escenarios Podemos Dar medidas De acuerdo a cada escenario Escenarios pesimistas Dentro de estos escenarios Las personas Los líderes Que son los encargados De tomar medidas Relacionadas Al transporte Ellos pueden decidir ¿Qué medidas Van a hacer Para regular El transporte público Para regular Para temas Respecto a la inversión Etcétera ¿No? Entonces Nuestro punto de partida Es entender Cuál es la necesidad De realizar esta encuesta Entonces Recolectar datos Es una herramienta Para entender Como les dije El contexto inicial Esta es información Que le encontré En la web Más o menos Cuál es el El estado De las personas Cómo sienten Que es el transporte En el contexto De Lima y Callao Porque esta encuesta Se realizó en Lima y Callao ¿Ok? Entonces Recogimos esta información Por ejemplo De que 55% De los peruanos Están insatisfechos Con el servicio De transporte público A nivel nacional Hay un tema De los concesionarios De los corredores Complementarios Enuncian que subirán El precio del pasaje Entonces Observamos que hay Un Una insatisfacción Hubo Y existe Actualmente Hay una insatisfacción De las personas Sobre el servicio Del transporte público Para esto Necesitamos realizar Una observación Hay iniciativas Aparte de MobusLag Que realizan Estos observatorios Realizan encuestas Para diagnosticar Cuál es el estado Actual De la movilidad Y el transporte Esta herramienta Como les dije Las encuestas Nos sirven Para medir Para analizar Comprender Predecir Y esto nos ayuda A monitorear A diagnosticar Controlar Y sobre todo A planificar Entender que el transporte La movilidad Y en sí El sistema del transporte Es un sistema complejo Es un sistema En el cual Podemos identificar Cuatro subsistemas De las cuales Hay una relación De interacción Entre los vehículos La infraestructura La red de transporte Los viajeros Los usuarios Y los protocolos Dentro De cada subsistema Sea vehículo Infraestructura Hay una interacción Compleja A la cual Tenemos que Observar Y entender No es una interacción Determinada Es una interacción Aleatoria Estamos Hablando Que dentro De esa interacción Van a aparecer Diferentes variables Por ejemplo Entre los vehículos Y la infraestructura Vamos a interesarnos En el tráfico Y vamos a identificar Variables correspondientes A este A esa interacción Del tráfico El recorrido De los vehículos El estado De la infraestructura Los niveles de servicio Por ejemplo Para el subsistema De protocolos Nos vamos a interesar A las normas De tránsito A las reglas A los protocolos Entonces Entendemos que dentro De ese sistema Complejo Un sistema aleatorio Que no es determinado Que no es determinado Vamos a encontrar Estos factores Unas variables Que van a interactuar Entre cada subsistema Y estas variables Estos factores Van a ser De dos tipos Intrínsecos Y extrínsecos Estos intrínsecos Relacionados Al sistema Como la infraestructura Los vehículos Protocolos Y los usuarios Los viajeros Variables tales Como los obstáculos Viales El trabajo De mantenimiento Variables como El cambio de masa De los vehículos Fallas mecánicas Respecto a los usuarios Variables Que nos pueden interesar Como el consumo De alcohol De los conductores Cultura O errores Que puedan cometer Al momento de conducir Y aparte Hay otras variables Que son los factores Extrínsecos Que son ya Más relacionados Obviamente Al exterior Como al clima Al contexto Político Socioeconómico A un contexto Por ejemplo De policías De tránsito La mezcla energética O a los precios De combustible Y etcétera Entonces el conjunto De estas variables Forman nuestro Nuestro diagnóstico Vamos a trabajar Y vamos a entender Cómo se relacionan Estas variables Bueno ¿Cuál es el objetivo De observar la movilidad? Por ejemplo En el transporte público Queremos medir Comprender El tráfico La relación Que hay entre Los usuarios Y los vehículos Predecir Cuál es el nivel De servicio Demanda Oferta Comprender Por qué los usuarios Eligen un modo De transporte De acuerdo A qué motivos Pueden ser Económicos De valoración También Del tiempo Para que Como les mencioné Al inicio Para escoger Una inversión Probablemente Para que Los líderes Las personas Que van a Tomar Decisiones Públicas Decisiones Relacionadas Al transporte Puedan regular Con este diagnóstico Puedan controlar Y hacer más fluido Al transporte público Y puedan Sobre todo También Tarificar Fijar Fijar El precio Del pasaje También Para ahorrar Los recursos Y sobre todo Informar Para encontrar Los datos Como les mencioné Le voy a presentar Le voy a presentar El ejemplo De una encuesta Que hemos realizado El año pasado Pero puede haber Otras formas De recolectar Los datos De forma automática Para el caso De que se quiere Evaluar Cómo va cambiando Los precios De los Pasajes Se puede realizar Una evaluación Automática O si se quiere Controlar La velocidad De los Vehículos También se puede Realizar Un conteo Automático También hay De forma manual Es muy importante Entrar a la base De datos Científica Revisar Literatura Relacionado Al tema No solo A nivel nacional Sino a nivel Internacional Y a nuestro Tema de interés De ahora Que son las encuestas Tenemos Dos tipos Unas que son De preferencia Reveladas Y otras Declaradas Y las encuestas Tienen algunas Metodologías Métodos Para realizarlas Como están Las de Tipo cordón Las de origen Destino Encuestas Realizadas Al hogar Pueden ser Diferentes Según La modalidad La forma De cómo Se realizan Estas encuestas Vía A llamadas O también Puede ser Por la red Pueden ser Encuestas Llenando un Formulario En la red O encuestas Personales En que Un Entrevistador Va a cada Domicilio Y Ayuda A las personas A rellenar El formulario Ok Entonces Con esa Breve Introducción Voy a Presentarles La encuesta Que realizamos El año Pasado Dentro De las fechas Del 6 Y el 30 De septiembre Es una Encuesta Para Evaluar Cuál Fue Cuál Ha sido El impacto Del COVID-19 En los viajes En el Conglomerado Lima y Callao Bajo los Esfuerzos En conjunto De la asociación De Mobus Lab La empresa Modeltra Y El departamento De logística Transporte y logística De la Universidad Pontificia Católica De Chile Bueno Entonces Se tenía que Elegir una muestra Para eso Se utilizó La fórmula De Smith Una fórmula Muy usada En el área De transporte Para definir Cuántas personas Era necesario Entrevistar La divulgación De esta Encuesta Se realizó Bajo Las redes Sociales Lo Difundimos En el Facebook En Instagram En todas las Redes Sociales Y ahí hubo Un punto Importante En el que Nos dimos cuenta Que teníamos Que reducir Esta brecha De acceso Al internet Para reducir Esa brecha Entendíamos Que Hay muchas Personas Que todavía No tienen Ese acceso Fácil Como Nosotros De acceder A A las Redes Sociales Y empezar A rellenar Un formulario Una encuesta Entonces Como queríamos La intención Fue Llegar Y Encontrar Todo Tratar de Encontrar Todas las Personas Alrededor De Lima Y Callao Conseguimos Un grupo De Encuestadores Este grupo De Encuestadores Fueron Encapacitados Fueron Estudiantes De Las Universidades Capacitados En Cuatro Talleres Para Para Realizaran Estas Encuestas Y Acompañaran A Las Personas Que No Podían Tener Ese Acceso Al Internet O Que Tenían Alguna Dificultad Para Llenar El Formulario Los Datos Resaltantes De La Encuesta Fue Es Una Muestra No Probabilística Y No Estratificada Fueron 1102 Personas Entre Hombres Y Mujeres Que Rellenaron Esta Encuesta Todos Mayores A 15 Años Los Niveles Socioeconómicos Contemplados Fueron Todos Dentro De Los 43 Distritos De Lima Y Callao La Edad Promedio De Los Entrevistados Fue De 34 Años Y El 75 Por Ciento De Los Entrevistados Tenía Una Edad Igual O Menor A 39 Años Siendo La Edad Máxima De 72 Años Estos Dos Flyers Muestran El Primero El Flyer Para La Convocatoria De Los Grupos Del Grupo De Entrevistadores De Grupo De Jóvenes Le Dictamos Un Curso Le Brindamos Un Curso Gratuito En Cuatro Sesiones Y Este Flyer Muestra La Encuesta La Divulación De Esta Encuesta En Las Redes Sociales Los Resultados Previamente Les Voy a Mostrar Algunos Resultados De Esta Encuesta Para Comprender Un Poco Cómo Ha Impactado El COVID-19 A Los Viajes Entonces Este escenario Lo Que se Muestra En Lado Izquierdo Son Las Líneas De Deseo De Viaje En Base A Lo Que Indicaban Los Entrevistados Y Respondiendo Las Preguntas Relacionadas Por Ejemplo Cuáles Han Sido Su De Dónde Se Ubica Su Domicilio Dónde Se Ubica Su Actividad Principal Qué Días Han Viajado Antes Del COVID-19 Cuántas Veces Viajaban En La Semana Antes Del COVID-19 Actualmente Cuántas Veces Va Su Actividad Principal Entonces Realizando Esas Preguntas También Preguntas De Como Qué Modo De Transporte Usaba Antes Del COVID-19 Actualmente Qué Modos De Transporte Usan Preguntas De Cuánto Era Su Gasto Del Transporte Antes Y Después Hemos Realizado Esta Comparación En La Línea De Deseos De Viajes Por Ejemplo Aquí Antes Del COVID-19 Lo Que Se Muestra Es Que Hay Una Concentración De Viajes De La Zona Periférica La Zona Periférica Del Lima Y Callao En Toda La Zona Exterior Hacia El Centro Si Eso Es Comprensible Usualmente Las Zonas Exteriores Se Desplazan Hacia La Zona Donde Está El Centro Que Concentra Toda La Zona La Gran Actividad Principal Eso No Quiere Decir Que No Hay Viajes En Estos Dentro De Los Distritos Hay Pero La Mayor Densidad Como Ven Esta En Las Líneas Son Desde La Zona Periférica Hacia El Centro Esto Como Cambió Vemos Al Dado Derecho Que Las Líneas De Céus Son Más Reducidas La Decidez Más Reducida Pero Acá Hay Un Punto El Punto Que Está En El Exterior En El Mar Es Un Punto Que Refleja Que No Hubo Desplazamiento Es Una Persona Que Se Quedó En Acá Nos Nos Hace Entender Tener en Cuenta Que Puede Haber Varios Motivos Para Que No Se Desplazado Que Hayan Realizado Trabajo Remoto O Que Hayan Perdido El Trabajo O Que Simplemente No Su Desplazamiento No Es Continuo Si Este Es El Primer Resultado Que Obtivimos Y Entendimos Que De Toda Forma Hay Una Densidad Hay Un Desplazamiento Hacia El Centro Hay Desplazamientos Hay Una Gran Concentración Hacia El Obviamente Hacia Afuera Que No Se Desplazaron Pero Hay Desplazamientos Si El 49% De Los Encuestados Manifestaban Que Habían Reducido Sus Desplazamientos Por Diversos Motivos Uno De Los Motivos Es El Trabajo Remoto Entonces Eso Muestra Que Hay Un 51% De Los Encuestados Que Si Se Han Desplazado Si Se Tenían Que Desplazar A pesar De Las Restricciones Que Hubo En ese Momento De Por 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 Este Por El COVID-19 A pesar De Las Restricciones Las Personas Se Tenían Que Desplazar Y Usualmente La Gran Mayoría De Las Personas Que Indicaban Este Motivo Son Se Encontraban En Las Zonas Periféricas Si Luego Verificamos Queríamos Verificar Si El Tiempo Promedio Del Traslado Del Transporte Había Variado Lo Que Se Observó Que El Impacto Es Casi Nulo Antes Se Transportaban En 49.36 Minutos Y Durante El COVID 46.12 Minutos No Se Vio Mucha Variación Si Se Observó Que Hubo Una Variación En El Gasto Del Transporte En Dos Soles Para El 50% De Los Entrevistados Manifestaban Que Habían Variado Su Gasto De Transporte En Dos Soles Esto Puede Ser Esto Es Probable Que Hay Una Relación A La Reducción De La Oferta Del Transporte Que Hubo En Ese Momento Tenga En Cuenta Que La Encuesta Se Realizó En Septiembre 2020 Una Reducción Del Transporte Y También Tuvieron Que Elegir Otros Modos De Transporte Por Ejemplo Los Colectivos Y También El Miedo A No Estar Dentro Decidieron Transportarse De Modos De Transporte Más Seguros Que Que Demandaba Un Poco Más De Gasto Y Acá En Esta Última Figura Lo Que Se Observa Es Como Ha Variado Por Ejemplo La Elección Del Modo De Transporte Lo Que Muestran Las Líneas Celestes Es La Elección Del Modo De Transporte Antes Del COVID-19 Y Lo Que Muestran Las Líneas Naranja Es La Elección Del Modo De Transporte Durante El COVID-19 Observamos Nos Vamos Al Bus Convencional El Bus Convencional Sigue Siendo En Ambos Escenarios Antes Y Durante El COVID-19 El Modo Que Es Más Elegido Por Los Usuarios El Bus Convencional Pero Hubo Una Reducción De 23.8% A 14.8% Hubo Una Reducción Pero Sigue Siendo El Modo De Transporte Fue El Modo De Transporte Más Elegido En Ese Momente Y Hasta Ahora No Luego Observamos Que Hubo Un Cambio En La Elección De Los Colectivos A De 1.30% A 11.20% En El Escenario Durante El COVID-19 Luego Observamos Acá Caminata Y Bicicleta Que Cambiaron A Lo Que Era 0.04% 3.70% Respectivamente Antes Del 0.3% Durante El COVID-19 Con Esto Podrían Esta figura Es muy Importante Es muy Interesante Porque Nos Hace Entender Y Prever Que Se Podría Realizar Para Después Observar Que Acá Hay Una Gran Demanda De Personas Que Quieren Elegir Y Que Eligieron La Caminata Y La Bicicleta A Diferencia De Otros Modos De Transporte Nos Hace Entender Que Tendríamos Que Dar Una Oferta Se Tendría Que Dar Una Oferta A Estos Usuarios Luego Comprender También Por Que Se Redujo El Bus Convencional El Porcentaje Del Bus Convencional Pero Aún Así Es El Modo De Transporte Más Elegido Entendamos Que De Toda Forma Había Un Gran Porcentaje De Personas Que Se Tenía Que Movilizar Entonces Eso Nos Hace Entender Que Las Personas Estaban Decididas A Movilizarse Y Utilizar Un Modo De Transporte Que Sea Económico Y Hay Otro Porcentaje Que Aumentó Que Se Acá El De Taxi Los Colectivos Que Este 11.2% Entendemos Que Es Probable Que Haya Sido Una Elección Relacionada A La Seguridad Que Les Podría Brindar Viajar En Un Modo De Transporte Con Menos Pasajeros ¿Cuáles Son Los Próximos Pasos? Bueno Entender Esos Resultados Ya Les Mencioné Estas Conclusiones Entender Esos Resultados Entender El Contexto De Por Que Las Personas Se Tenían Que Desplazar Aún Siendo Un Momento Sensible Un Momento Donde Habían Estas Restricciones De Movilidad Recordemos Que Hubo Una Reducción De Oferta Pero Aún Así Las Personas Se Tenían Que Movilizar Porque Se Observó Que Dentro De La Periferia Las Personas Que Se Movilizaban Se Encontraban Los Niveles C D Y Y Las Personas Que Usualmente No Que Respondieron A la Encuesta En Que Dejaron De Desplazarse Eran Las Personas Que Se Encontraban En Los Niveles A Y B Y Que Usualmente Realizaban Trabajo Remoto Esto Es Ver Esta Conclusión Es Muy Importante Para Prever Si Es Que Hubiese Otras Olas Y Que Se Tomen Medidas De Restricción En La Movilidad Comprender De Que Toda Forma Va Haber Un Gran Bloque Personas Que Van A Tener Que Movilizarse Y Van A Tener Que Recibir Esa Oferta Esa Oferta Del Transporte Y Que Sea Segura Y Que Sea Cómoda Y Para Económica Para Que Ellos Puedan Desplazarse Porque Dentro De Las Preguntas Que Nosotros Hemos Realizado Una De Preguntas Fue Si Ellos Consideraban Y Si Su Empleador Consideraba Que Su Trabajo Se Tenía Que Realizar De Forma Remota O Era Un Trabajo Que Si Se Tenía Que Realizar En Su En El Lugar De La Actividad Principal Y La Mayoría Contestaban Que Su Trabajo No Se Podía Realizar En Su Casa Se Tenía Que Realizar En Su Actividad Principal Por Lo Tanto Se Tenía Que Desplazar Bueno Este Es Otro Punto Que Ya Les Comenté También Comprender Esta Reducción De La Oferta De Los Buses Formales Un Contexto También En Ese Momento De Que Metropolitano Paró Etcé Cómo Afectó A La Movilidad De Las Personas Y Cómo Es Que Ellos Eligieron Otros Modos De Transporte Favoreciendo A Los Modos La Modalidad De Trabajo El Trabajo Remoto No Llegó A Toda La Población Solo Un 49% Que Mencionó Que Había Dejado De Desplazarse De Forma Constante De Un 39% Había Un Grupo Que Mencionaba Que Había Realizado Trabajo Remoto Pero No Era Un 100% Y Comprender Que Hay Modos De Transporte Que Estaban Buscando Y Que Buscan Una Oferta Como Es La Caminata La Bicicleta Y Esto Se Vio En Iniciativas De Por Ejemplo En Lima Que Observaron Este Punto Y Empezaron A Realizar Este A Incentivar La Construcción De Ciclovías Bueno Este Es Un Un Breve Análisis Diagnóstico De Lo Que Pasó En El Año 2020 Como Es Que Impactó El COVID-19 En Este Momento Cómo Sintieron Los Los Usuarios Que Afectó En Sus El COVID-19 En Sus Viajes Y Los Resultados Finales Van A ser Publicados Muy Pronto De Forma Oficial Por Parte De Modus Modus Lab Ya hemos Presentado Un Artículo En El Congreso De Panam Y Esa 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 La Información Que Les Estoy Presentando Y Es Muy Interesante Tener Esta Información Y Usarlo Para Comprender Cómo Podemos Solucionar Este El Problema Que Observamos En Nuestras Calles Del Transporte Que Es La Congestión De Ordenarlo De Realizar Una Reforma De Transporte Adecuada Bueno Estos Son Los Contactos De Modus Lab Espero Que Les Ha Gustado La Presentación Estoy Atenta A Todas Sus Preguntas Y Les Invito A Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Y Muchas Gracias Gracias Jeanette Muy Interesante Las Posiciones Porque De Forma Intuitiva Hemos Visto Que Que Se Ha Reducido Los Desplazamientos Que Desde La Periferia Hacia Hacia El Centro De La Ciudad Si Sigue Habiendo Movimientos El Uso De Bicicletas Las Vías Que Se Construyeron De Forma Muy Rápida Pero Con El Trabajo Que Has He Ya Permite Tener Evidencia Estadística Sobre Sobre Eso Que Nosotros Vemos De Forma Intuitiva Y Quería Hacer Notar Eso Porque Mencionaste El Uso De Estadísticas Que Finalmente Son El Insumo Para Elaborar Los Marcos De Las Políticas Públicas Diseñar Las Políticas Públicas Eso Si Me 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 Quería Traer La Colación También Quería Traer A colación Algo Al inicio De la Exposición Mencionaste El término Estocástico Que puede ser Un término Nuevo Para Algunos De Nuestros Expositores Y Mencionar De En Buena Cuenta Un Sistema Estotástico No Es Determinista Esto Significa De Que Los Estados Dependen Del Pasado Digamos Del Sistema Pero También De Varias Estalatorias Que Me Parece Es Un Bonito Término Para Mencionar El Caos Que A veces Es La Movilidad Dentro De Lima Le Da Un Poco Más De Elegancia Al Caos Y En Ese Sentido Quería Preguntarte Este Hiciste Hicieron Este Trabajo En El 2020 En 2020 Septiembre Y Casi Ya Estamos A Un Año De Para Que Lo Presentes Oficialmente Etcé Entonces Digamos Quería Preguntarte Si Esa Es La Escala De Tiempo Entre La Concepción De Un Proyecto Investigación La Toma De Datos Y La Generación De Evidencia No No Necesariamente Es un Tiempo Que Nosotros Hemos Tomado Porque Es un Grupo De Trabajo Que Realiza Esta Investigación De Forma Voluntaria El Mobus Lab Es una Asociación Que Nosotros Tanto Fabiola Espinosa Y El Ingeniero Eduardo Santa María Que Son Mis También Forman Parte Son Co-fundadores De Que Están Haciendo Con Iniciativa Propia Y Todo lo que Hemos realizado De la encuesta Lo Hacemos así En nuestro Tiempo Libre Y Lo tratamos De dar Empuje Nos hubiese gustado Que salga Antes Obviamente Hay un Proceso De Aprobación Por ejemplo El artículo Que les Mencioné Pasó Un proceso De Aprobación En El Congreso De Panam Desde Marzo Y Recién Lo hemos Presentado Hace Dos Semanas Y Bueno Es como Un trabajo De Dormiguita De A poco A poco Tiene Que Pasar Por Revisiones Etc Y Comprender Más Que Todo La Base La Información A Que Se Deben Esos Resultados Eso Si Toma Un Tiempo Esperamos Que salga Si o si Este Este mes De Forma Oficial De parte De MoseLab Es todo Un reporte Que va a estar Colgado En Nuestras Redes Sociales Para que Todos Puedan Tener Acceso A Esa Información Perfecto Gracias Gracias Por 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 Compartir Y En el Momento Que Que Bueno Tengas Esa Información Nos Lo Pasas Para Para Compartirlos Con Los Asistentes Quería Hacerles Notar A Nuestros Asistentes Que Justamente El producir Evidencia Tiene Esas Etapas Desde La Concepción La Toma De Datos La La Generación De Los Primeros Reportes La Evaluación La Revisión Por Pares Y Después La Publicación Y Eso Tiene Un Camino Tiene Un Tiene Sus Tiempos Pueden Ser Muy Rápidos Muy 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 Asereados Y Paralelamente En el sector Público Se Van Tomando Decisiones A veces Con Evidencia Que recién Se está Construyendo Pero Lo Importante Siempre Es Estar Atento Seguir Las Redes Por ejemplo De Mogus Por ejemplo De Institutos De Investigación Mencionaste La Universidad De Chile Porque Justamente Al Estar En Esas Areas Son Estos Los Canales Oficiales Donde Uno Puede Ir Enterándose Sobre La Nueva Evidencia Que Como En el caso De Yanet En Todo el mundo Han Estado Generando Evidencia Respecto A Transporte ¿No? Ese es El Quería hacer El Consejo A todos Nuestros A todo Nuestro Público Que no Necesariamente Que está Más en el Sector Público Y no Necesariamente Está En el En el En el En el Área De Investigación Entonces No veo Preguntas Supongo Que Ya Llegarán Después Muchas Gracias Yanet Muy Interesante Hay Una Pregunta Para Después Para La Pequeña Mesa Redonda Que tenemos Al final Que te lo Dejo Porque va Conectado Con lo Que va A comentarnos Ángela Que es El Regreso A clases Y El Transporte O La Necesidad De Transporte Que va A estar Conectado A eso ¿No? Cómo Abordarlo Qué Es Qué Se Está Pensando En otros Lados Cómo Lo Están Abordando Etcétera Dejo Picando Esa Esa Pregunta Para Ya Al Final Muchas Gracias Yanet Ahora Damos Paso A Nuestra Siguiente Expositora Que Es Ángela Ángela Es Asesora Políticas Y Defensa De La Salud En Médicos Sin Fronteras Médico Con Experiencia En Diferentes Contextos Y Ares De Salud Global Y Particularmente En Control De Infecciones Gestora Proyecto Y Consultora Con Experiencia En Sector Público ONG Y Sector Privado Y En Esta Desde Desde El Inicio De La Pandemia Ángela Ha Realizado Una Loable Labor De Informar A través De Twitter Sobre Las Diferentes Ángulos Que Han Ido Surgiendo Con El COVID-19 Al Inicio Lo Que Significaba Que No Todos Conocíamos Los Procesos De Infección Las vacunas El Esfuerzo Porque Las Patentes Se Liberen Entonces Ángela Estuvo Recorriendo Y Sigue Recorriendo La Ola De La Pandemia Entonces Por eso Nos Interesaba Mucho Tener Tenerla Presente Y Agradecerte Ángela Por Tu Participación Y Pues Te dejo Te dejo Presentar Y Te dejo La sala Disponible Para ti Vale Muchas Gracias Gerard Muchas Gracias Por la Invitación No sé Si me Oyen Bien Primero Se Te Escucha Bien Si Vale Bueno Les voy A comentar Un poco Desde la Parte De Salud El Impacto De Transporte Y Después Conectamos Como Como Rosando Un poco La Parte Del Regreso A Clases Vamos a ver Bueno Primero Que Nada Este Lo Cuando Nosotros Pensamos En Transporte Tenemos Que Pensar En Que Transporte No Difiere Mucho De Otros Ambientes Cerrados Cuando Nosotros Pensamos En Transporte Pensamos En Ambientes Que Pueden O No Ser Ventilados Este Es Un Tema Que Se Tocaba Desde El Inicio De La Pandemia Y Claro Nosotros Toda La Primera Evidencia Que Recibimos Venía De China Entonces Fue Ahí Donde Ya Se Detectaba Que Habían Broques Relacionados Al Sistema De Eventos De Super Spread Events De Los Super Contestadores Y También Algunos De Ellos Como En Este Paper Que Estaba Relacionado Al Sistema De Recirculación De Aire Cuando Tú Estás En Un Bus Y Hay Un Sistema De Recirculación De Aire Y Al Menos Una Persona Infectada Que No Siempre Son Sintomáticas Pues Hay Más Riesgo De Que Se Contagie Mucha Gente Comparado Con Buses Que No Tienen Sistema De Recirculación Voy a Admitir A la Gente Que Vea Luego Tenemos Por Otro Lado Que Depende También Mucho Del Tipo De Sistema De Circulación Que Tú Tengas Por ejemplo En Este Estudio Decían Las Entradas De Ventilación Estaban Por Encima De Las Ventanas En Ambos Lados Y El Exactor Estaba En La Parte Delantera Creando Un Flujo De Aire Que Transportaba Los Aerosoles Desde La Parte Trasera Y Del Centro A La Delantera Es decir Había Un Arrastre De Los Aerosoles Y Hacía Que Se Dispersen Por Todo Por Todo El Bus ¿No? Ahora Ojo Que Toda Esta información Llega En Un momento En que Todavía Muy Ardo Desde La Comunidad Científica Porque Importa Mucho El El Echo Que Te Digan Estos Son aerosoles ¿Por qué Importa? Primero Porque Quiere Decir Que Tu Protector Facial O Tu Mascarilla Simple Pues No Sirven Tanto ¿Cómo Sirve Un Respirador? Cuando Hablamos De Respirador Estamos Hablando De De Mascarillas N95 KN95 Entonces Son Las Que Sellan Completamente La Salida De Aire No Son Las Que Son Rectangulares Que Sale El Aire Entonces Bueno Pues Entonces Esto Es Un Poco Uno De Los Estudios Que Lo Considero Un Super Diseminador Un Evento Super Diseminador Hablamos Entonces Del Recirculación Llegaron A Infectarse Personas Que Estaban Siete Líneas Atrás Del Caso Índice Y Algo Muy Importante La gente Que Tenía Las Ventanas Abiertas Y estaba Sentada Al lado De Las Ventanas No Se infectó Comparada Con las Que Tenían Ventanas Cerradas ¿No? Entonces Esto Ya no Eran Como Publicaciones Que No No Dejaban Tanta Duda A Que Había Una Transmisión Para Aerosoles Importante ¿No? Esto No Era Nuevo En Hayetano Hubo Una Publicación Liderada Por Valos Camudio En La Que Se Vio Que También El Transporte Era Muy Importante Por Ejemplo Para Tuberculosis Y En El Caso De Lima Particularmente El Sistema De Transporte Como El Tren Eléctrico Y Otros Que No Tienen Ventilación De La Mejor Van De Foco De Tren Entonces Era Considerado Un Foco De Contagio ¿No? La Probabilidad De Tener Tuberculosis Es Mayor En Personas En Una En Una Revista Q1 Es Una Revista Top De Revisión Por Pares En Plus One Entonces No Es Nuevo Que El Transporte Público Se Asocia Mucho A La Salud Pública Y Sobre Todo A Los Contagios Por Aerosoles Y Las En 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 Vuelos Pues También Está También Se Ha Hablado De Cómo Serán Los Eventos De Contagiadores A A pesar Que Pero Ojo Estos Filtros Y Vemos La Recirculación Y Luego Van El Aire Se Filtra Y Esto Circula De Una Manera Más Bueno Los Ingenieros Sabrán Mejor Circular Yo Le Digo Pero Es Lo Importante Incluso Cuando Los Aviones Tienen Estos Filtros Sepa La Gran Parte Del Virus Esto No Es 100% Eficaz Es 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 Importante Que Se Combinen Las Medidas Junto Con Otras Como Son El Uso De Respiradores Ahora Otra Vez Cuando Pensamos Entonces Estamos Hablando Aerosoles 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 De Que Estamos Hablando Como Les Decía Lo Lo Reconocí De la OMS Y Yo Les Voy A Dejar A Ver Si Lo Puedo Hacer Ahora Mismo Un Link Que Mirenlo De Verdad Tienen Tiempo Es Una Investigación Que Se Hizo En La Universidad De Michigan Lo Estoy Poniendo Ahora En el chat Pero Me parece Importante Esto Porque Lo Que Hicieron Simularon La Circulación De Aerosoles En Un Bus Y Ustedes Van A ver Que El Aerosol Cuando Nosotros Estamos En Aerosol Para Mí Una Comparación Muy Fácil Es Pensar En El Humo Del Cigarrillo Porque Son Partículas Muy Pequeñitas Que Flotan En El Aire Entonces Yo Cuando Hablo Aerosoles Les Digo Cuando Tú Entras En Una Habitación Y Puedes Oler El Persona Fumando Tú Puedes Decir Alguien Ha Estado Acá Y Alguien Ha Estado Fumando Así Puede Mantenerse Una Partícula De COVID Entonces Pero Esto Claro Disminuye Muchísimo Si Yo Entro Con Una Mascarilla Completamente Cerrada Tengo Las Ventanas Abiertas No Solo Una Ventana Abierta Sino Un Circuito De Ventilación De Aire Etc Entonces Todo Esto Pues Importa Yo Quiero Dejar Ay Ray Voy a Meterlo Después Al Chat Ya Yo Creo Que Igual Lo Más Importante Es Que Nosotros Entendamos Que Los Aerosoles Son De Rápida Diseminación Me Pueden Llenar Un Ambiente Cerrado Rápidamente Después Les voy A dejar Dos Videos En El Chat Algo Importante Aprendemos Ya A Mediados Del Año Pasado Es Que Ninguna Medida Por si Sola Era Completamente Eficaz ¿Qué Queremos Decir Con Esto Ninguna Reemplaza Ninguna Todas Suman La Vacuna Sola Cubre Una Parte Del Problema ¿No? Pero También Tenemos El Distanciamiento Físico Las Mascarillas La Higiene De Manos Y Aquí Lo Más Importante La Ventilación La Ventilación La Ventilación Entonces No Porque Uno Viste Una Mascarilla O Un Respirador Digamos Bueno Ya No Es Necesario Que Abra La Ventana Todas Suman Y Este Modelo Me Parece A mí Muy Simpático Porque Es El Modelo Que Se Lama El Queso Suizo Viene Una Publicación Del Año Pasado Que Me Parece Maravillosa Porque Te Dice Mira Ninguna Medida Es Infalible Todas Las Medidas Tienen O Agujeros Como Un Queso Suizo Entonces Las Que No Cubra El Distanciamiento La Cubrirá La Mascarilla Las Que No Te Cubra Ni El Distanciamiento Ni La Mascarilla Las Cubrirá La Higiene De Manos Las Que No Así No Entonces Y Es Por Muchas De Las Políticas Que Se Tomaron Por 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 ejemplo En Ambientes Cerrados Y En buses Vemos Que Se Gastó Mucho Dinero Se Invirtió En Desinfección De Del Lugar Sísico ¿No? En Usar No Sé Cloro Lejía Los Pasamanos Desinfectar Los Lugares Desinfectar Lo que La Gente Toca Incluso Mucho Por Todos Lados Sí Pero Esto No Reemplaza A Nada Y En Realidad La Mayor Parte De La Transmisión Se Da Mediante Aerosoles Es decir Si vamos A invertir En Algo Invertimos En Todas Las Medidas Que Tienen Que Ver Con Aerosoles Ahora El Transporte Está Relacionado Y Me Gusto El Estudio Del Que Habló Yenet Porque Está Relacionado Con Es Una Necesidad De La Gente Es Un Medio Por El Cuál Vamos A Trabajar Vamos A Casa Nos Movilizamos Para Buscar Recreación Para Ir Al Hospital Para Todo Pero Tenemos Que Tener En Cuenta Que El Transporte Está Tocado Por Ejemplo Por Factores Como Inequidad Nuestro Mismo Tener Que Depender De Un Transporte Público Que Un Transporte Privado Y Esto Está Muy Relacionado A COVID COVID Ha Golpeado Mucho Más A Las Personas De Menos Recursos La Desigualdad Ha Sido Amplificada Y Excervada Y Eso Lo Tenemos Registrado En Muchos En El Acceso A Potable En Las Viviendas Asesinadas En Las Personas Que Han Perdido El Trabajo De Esos Recursos Incluso Grupos Vulnerables Como Migrantes Y Grupos Indígenas Entonces También Tenemos Que Pensar En Quienes Tienen Que Ser Recorridos Más Largo Hay Un Tema En COVID Que Me Habla De Exposición A Riesgo Y La Exposición A Riesgo Es Dada Por La Distancia El Tiempo De Exposición La Cantidad De Gente Que Está Alrededor Mío Y Claro El Uso De Protección De Mascarillas Y De Otros Teniendo Esto En Cuenta El Tipo De Exposición Quienes Tienen Que Viajar Rutas Más Largas En Transporte Inseguro Como Es Transporte Público Pues Están Más Expuestos Y Normalmente Son Las Personas Que No Tienen Acceso Un Transporte Particular Y Luego Tenemos La Vulnerabilidad Y En Vulnerabilidad Hablamos De Por ejemplo No Vacunados Y En Este Grupo Lamentablemente Todavía Están Niños Y Y Cuando El Transporte Público Fue Cancelado Probablemente Han tenido Que Pagar Mucho Más Cayendo En Una Mayor Vulnerabilidad Vulnerabilidad Social Exclusión Quienes Viven En Áreas Periurbanas Etc. Pero También Nos Lleva A pensar Al Diseño Cómo Están Diseñadas Nuestras Ciudades ¿Cuánto Una Persona Tiene Que Recorrer Para Acceder A Recreación Trabajo Comercio Ciclovías Nuestras Ciclovías Cuántos Son Amigables Para Caminar Y Cuánto Hay que Caminar ¿Por qué Hay Que Tienen Más Áreas Verdes O De Recreación Que Otros ¿Por qué Tenemos Que Ir Todos Al Malecón De Magdalena O Miraflores Porque No Tenemos Un Área Verde Así Para El Tiempo De Recreación Entonces Esto Nos Lleva A Pensar Cómo Estamos Diseñando Nuestras Ciudades Y Este S Formas De Salud El Tema De Ciudades Saludables El Diseño De Ciudades Entonces Tenemos Diversas Diversas Políticas Que Se Han Tomado En Cuanto Al Transporte Desde La Sustención Del Transporte Público Total O Parcial La Vacunación Del Personal De Transporte Que Ha sido Considerado En Algunos Puntos Como Muy Relevante Ventanas Abiertas Todo El Tiempo Permanentemente Y Obligatoriamente Aquí Yo creo Que Es Importante Porque Las Personas A veces Dicen Pero El Frío No El Transporte No es Un lugar Donde Vas a Pasar Horas Viniendo De Un Paradero No Tendría Que Tenemos Que Acostumbrarnos A A A No Es Un Problema El Frío Pero El COVID Sí Sistemas De Ventilación Como Hemos Escuchado Los Sistemas De Recirculación Pueden No Ser Pueden En Realidad Prohibir Sistemas De Recirculación Ampliar La Oferta Del Servicio De Transporte Público Es Importante Disminuir El Aforo Al Mínimo Pedir Y Esto Yo creo Que es Una Cosa De La Que Hablábamos Al Inicio Pero No Quedan Muchas Dudas De Si El Fisco Puede Pagar Por Esto Pero Sería Ideal Que Se Distribuyeran Respiradores Muchos Países Lo Hacen Dar KN95 O N95 Por lo Menos Y aunque Sean Los Vulnerables Nuestros Nuestros Adolescentes Niños A partir De Cierta Edad O Personas Que Tienen Que Moverse En Transporte Público Por Último Luego El Retorno Gradual Del Transporte No Hacerlo Muy Rápido Pero Si Crear Sistemas Pago Digitales Que Eviten El Contrato Tener Detectores De CO2 Claro Esto Es Se Implementa En Algunos Lugares Lo Están Implementando En Restaurants Y En Algunos Locales En Algunos Países Yo Creo Que Si Tenemos Transporte Bien Ventilado No Hay Por Qué Pero Hablando De Transporte Urbano Los Detectores De CO2 Son Eficaces Se Usan En Otros Lugares Como En Proyectos De Tuberculosis ¿No? Pero Son carísimos Entonces Por eso Digo Vamos A ver Y Bueno La Coordinación Con Gobiernos En Vigilar El Transporte Formal E Informal Y Tener La Salud Como Una Prioridad Por Sobre Todo ¿No? Y Esto Me Parece Muy Interesante Porque En El Video Que Les Voy A Pasar De La Universidad de Misión Hablan De Repensar Las Rutas Lo Que Les Decía El Tiempo De Exposición Es Sumamente Importante Entonces Cuando Uno Tiene Líneas Y Sublíneas Lo Que Ellos Han Pensado Y Hay Otras Publicaciones Al Respecto Es Necesario Que La Gente Cambie Más De Tramos Esto Hace Que Haya También Un Recambio De Aire Que La Gente No Pase Expuesta Tanto Tiempo Etc Entonces Es También Una Política Que Ha Esencial Etc Y Yo Creo Que El Transporte Toca Mucho En Eso Mantener Y Adaptar Servicios Esenciales Yo Creo Que Así Como Lo Hacemos En Salud Y En Educación Debería Ocurrir En Transporte No Es Un Sí O No Es Cómo Nos Adaptamos Y Que Es Necesario Para Adaptarnos Y Mantener Lo Esencial Funcionando Porque De Otro Modo La Restricción Total Ya Hemos En Evidencia Y Bueno Y Meter Mucho Punto A Lo Que Es El Planeamiento De Ciudades Saludables Con Focos De Desarrollo En Los Que Uno Pueda Trabajar Vivir Tener Recreación Y Todo En Una Comunidad Sin Tener Que Desplazarse Eh Distancias Tan Largas ¿No? Sobre Todo Cuando Hablamos De Vulnerabilidad Económica Y Recordar Que Bueno Que Todo Lo Que Salud Va Mucho Más Allá De Lo Que Es El Sector Salud Yo Creo Que Me Quedo Con Esas Ideas Y Y Bueno Bienvenida A cualquier Pregunta Luego Les Dejo Ahí Los Links De Los Videos Gracias Angela Nos Has Compartido Los Links En El Chat ¿Cierto? Sí 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 Les voy A Compartir Ahí Ahí Perfecto Muy Interesante La La Exposición Lo Que Nos Has Comentado Ángela Se Translada ¿No? El Desafío De Abrir Las Escuelas A El Transporte A Un Elemento No Educativo Últimamente Comienza a Salir Sobre todo En Twitter ¿No? Entre Algunos Especialistas Y O Consultores Y O Este Políticos O Tecnócratas La Necesidad De Reabrir Las Escuelas Que Creo Que Todos Estamos De Acuerdo Por Por El Impacto Que No Que La Escuela Impacto Positivo Que La Escuela Da Para Los Chicos Pero Me Parecía Interesante Que El Problema Se Traslada Al Transporte Y El Transporte Que En El Corto Plazo No Va A Cambiar El Los Protocolos Hacer El Cambio Nomás A Una Resolución Etcétera Tiene Un Tiempo Mayor De Lo Que Se Necesitaría Como Para Abrir Las Escuelas Y Me Imagino Que Otros Países Están Enfrentando Este escenario ¿Cómo Están Tratando De Que Esa Ecuación ¿Cómo Están Armando La Ecuación? Yo Creo Que Primero Que Nada Uno De Los Pedidos Más Importantes Es Que Es Bastante Lamentable Que Esta Discusión Llegue Por Medio De Redes Sociales Por Medio De Activismo Por Medio De Grupos De Ciudadanos Y No Hay Respuestas Claras Desde Los Tomadores De Decisiones ¿No? Incluso Desde Salubristas Y Epidemiólogos En los Que La Discusión Ha Estado Completamente Muda Yo Creo Que Hay Yo En Algún Momento Dije Me Interesa Mucho Saber Qué Está Pasando En Perú Porque No Sé Si Hay Lobbies O Contra No No Lo Sé Pero ¿Por qué Hay silencio Con respecto A las Escuelas? No Para Decir Que Se Abran O Que Se Cierren Simplemente Para Tener Un Debate Público Hay Una Ausencia Enorme De Debate Público Pero Desde Este Punto De Vista En Muchos Países Lo Que Se Ve Los Que Hay Que Hay Que Hilar Fino No Todos Los Escolares Son Iguales Los Grupos De Edades Tienen Distintos Tipos De Reacción A COVID Distintas Proporciones De Severidad Pero Dentro De Todo La Gente Joven Y Los Niños Y Los Infantes Hacen Un COVID Muy Rara Vez Severo ¿No? Ahora Yo entiendo Que alguien Me diga Oye Pero Ese Severo Me Importa A Mí ¿No? Pero ¿Qué se Puede Hacer Entonces Para Mitigar Este Riesgo Lo Que Pasa En Niños Es El Reflejo De Lo Que Pasa En La Sociedad Es decir La Transmisión En Niños Y En Adolescentes Los Estos Niños Están Contagiados Por Adultos Entonces Mientras Que Nosotros No Bajemos Nuestra Tasa De Contagio En Adultos Va A Ser Muy Difícil Que Tengamos Un Retorno Seguro A Clases Lo Que Debió Hacerse Y Esto Ya No No Es Que Quiero Sonera General Después De Quién Vas A Proteger Y Si Tú Mantienes Una Sociedad De Adultos Poco Contagiada Es 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 No Abres Casinos Comerciales Comercio Por Priorizar A que Tus Niños Estén Sin Infección Es Los Mantienes Más Seguros Entiendes Entonces Todo Empezó Mal Hubo Un Desorden En El Orden De Cómo Se Abrió Qué Si Las Escuelas Hubieran Mantenido Abiertas Y No Hubiera Un Pico En La Transmisión De Adultos La Situación Sería Muy Diferente Ahora Vemos Una Situción Más Difícil Entonces Yo Creo Que Dentro De Todo Lo Que Tenemos Que Ver Es Primero Pensar Que Las Zonas Rurales Son Muy Diferentes De Las Zonas Urbanas Y Ellos Son Primero Quienes Tienen Mejor Ventilación Quienes Tienen Un Menor Aforo Quienes Podrían Eventualmente Regresar Más Pronto Y Quienes Son Más Vulnerables Porque La Falta De Educación Va a Perpetuar El Ciclo De La Pobreza Entonces Es Donde Yo Priorizaría Enviarles Todo El Soporte Para Medidas De Control Vacunar A Sus Maestros Y Pero Zona Rural Yo Creo Que Debe Tener Una Prioridad Porque No Hay Motivo Para Tenerlos Cerrados Y Esto Viene Junto A Acceso A Agua Porque Lamentablemente En zonas Rurales Las Escuelas Todavía Tienen Más De Un 50% De Acceso Agua Potable Pero Estas Otra Son Cuestiones Del Gobierno Regional No No Hay Voluntad Política Va a ser Muy Difícil Yo Creo Que Otra Vez No Hay Un Sí O No Debería Haber Un Análisis Mucho Más Fino De Lo Que Pasa Con Las Escuelas Claro Sí Estoy Totalmente De Acuerdo Y También Con Lo Que Mencionas Ilar Fino Porque Ya Gobierno Regional De Cajamarca Diferente Gobierno Regional De Lima O A la Ciudad Y Nos Acompañan Entre Nuestros Municipalidades Con el MTC Y Sobre Todo Está En el Tema De Gestión Pública Y Que En Cierta Forma Hay Una Digamos Los Ministerios Son Los Que Dictan Los Lineamientos Generales Hay Una Visión Macro Que Hay Que Hay Que Cambiar Y Seguramente Cambiará Por La Presión De De La Situación Pero Quisiera Preguntarte Un Consejo Eventualmente Cambiará La Visión Macro Digamos Prioridades Que Hemos Tenido Hasta El Momento La Inercia Bueno Cambiará Llegado El Momento En el Que Nuestros Gestores Públicos En Regiones O En Distritos Tengan Que Implementar No Necesariamente Lima Es Más Borrando Un ratito A Lima De La Ecuación Tengan Que Implementar Estas Nuevas Protocolos Para El Regreso A Clases Que También Involucra Protocolos Con Transporte Quisiera Preguntarte Quisiera Que Nos Des Como Unas Sugerencias A Ellos Dónde Mantenerse Informados Cuáles Son Los Canales Que Tú Sugerirías Que Deban Estar Atentos Para Que Esa Letra Fina Que Muchas Veces Uno Tiene Que Definirlo En La Orden Municipal En El Edicto Municipal En La Resolución Regional O La Resolución Municipal Tenga Esa Letra Fina Si Tenga Evidencia Está Actualizada Con La Óptima Evidencia Yo Creo Que Es Es Difícil Porque Hay Demasiada Información Y Es Una Cuestión No Solo De Tomadores De Decisiones Pero Es Poblacional El No Saber Necesariamente No Tener La Capacidad De Discernir En Cuál Es Buena Ciencia Y Cuál No Es Buena Ciencia ¿No? Porque Si Encontrar Porque Si Quieres Encontrar Un Paper Que Te Valide Y Cuántas Personas Saben Oye Esta Es Una Revista Q1 Esta Es Una Q2 Esto Es Un Pamfleto ¿No? Cuántas Porque Lo que Hace La Gente Hay Un Paper ¿Cuántas Personas Pueden Analizar La Metodología Finamente? Entonces Yo Creo Que Ahí Lo Que Hay Que Hacer Es Asesorarse Con Profesionales Y Públicamente Y Yo Creo Que Hay Gente En Regiones Que Es Muy Valiosa Por ejemplo En Piura Lo Tienen A Eduardo Mezones Trabajando En Cusco Tienen A la Gente De San Antonio De Abad Entonces Hay Gente En La Unza En Arequipa Haciendo Cosas Buenas Sin COVID Entonces Yo Creo Que Respaldarse Con Universidades Puede Ser Un Un Puede Ser Un Buen Punto ¿No? Eso puede ser Siempre Coordinaciones Que Pueden Ser Hasta No Pagadas Es 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 Siempre Cuando Uno Hay Apoyo A La Investigación La Universidad Va A Dar Los Resultados Y Compartirlos Con Los Tomadores De Decisiones Entonces Ahí Tenemos Que Enlazar La Coordinación Con La Academia Más Con Quien Salga En Las Noticias Quien Quien Tenga La La Cara Más Lindo Quien Haga Más Justo Eso es Importante Lo que Dices No Los Que Hacen Más Ruida Necesariamente Son Las Mejores Fuentes De Información Y Y También Hay Una Responsabilidad De No Necesariamente Ser Las Más Altas Las Páginas Web Todavía Están Poco Pero Si Sirve Un Montón Y Esto Es Un Consejo Que Digamos En La Discusión En Twitter Uno Va Habiendo Personas De Diferentes Áreas En Diferentes Lugares Y Que Generalmente Los Investigadores Son Muy Abiertos A Compartir Su Información Y Que El Consejo También Va A Que No Tengan Miedo De Preguntar De hecho Es Más Cuando Nos Preguntan Y Se Ve Unas Ganas De Aprender Más Ganas Nos Da De De Explicar Entonces Si Eso Eventualmente Redunda En Mejorar Se hagan Charlas Como Este Tipo Pero Más Aplicado A Sus Regiones Etc Pues Perfecto La Motivación De Esta Charla También Era Juntarlos Y Promover Y Motivarlos A Esto Entonces Ángela Una Última Pregunta El Transporte En El Corto Plazo No Va A Cambiar Ya Regresemos A Lima Lima El Monstruo Que Tenemos Acá En El Corto Plazo No Va A Cambiar Has Mostrado Que El Aerosol Los Aerosoles Dentro De Los Espacios Cerrados Va A ser Un Problema ¿Te Animarías A dar Un Periodo De Tiempo En El Que Podamos Regresar A Las Escuelas Acá En Lima No Yo Creo Que Todos Los Colegios No Son Iguales Y En Lima Hay Mucha Iniquidad Lima Es Un Monstruo Como Dices Lima Tiene La Lima Periurbana Tiene La Lima Provincia Tiene La Lima Metropolitana Entonces Yo Creo Que Hay que Poner Claros Los Estándares Y Hay que Evitar Incrementar Las brechas De Iniquidad Va A Depender Mucho De La Voluntad Política El gobierno Tiene Las Herramientas Para Soportar Hasta Cierto Punto Muchas De Las Medidas ¿No? Y Otra vez No solo El gobierno Central Sino Los Los Gobiernos Locales Y Regionales Esperaría Más Colaboración De Parte De Ellos Y Otra vez Yo Empezaría Con Los Más Vulnerables Que No Significa Que Por ejemplo Si El Colegio Humboldt Tiene Todas las Facilidades Para irse a clases Yo Tampoco Les Cerraría las Puertas ¿No? Vas a necesitar un Ente que supervise Supervise Es Va a ser La Su Salud Perdón Contraloría ¿Quién va a supervisar Semejante Trabajo ¿No? Entonces Ahí hay un Tema Del Cómo Implementas Más Allá Del Plan Que Puede Quedar Muy Bonito El Papel ¿No? Cómo Vas a Implementar La Supervisión Monitoreo Evaluación Etcétera No Lo Sé Va a Depender Mucho De La Voluntad Política Creo Yo Pero Va a Ser Un Reto Enorme Exacto Exacto El problema También se Claro Se está El desafío Problemas Se va Hace Transporte Y Conectados A la Escala ¿No? Como Mencionas ¿Hay Algún No sé Si has Tenido La Oportunidad De Que te Compartan La Cantidad De Colegios Que Tendrían Que Abrir En Lima Y O Y O Y O Relacionado Eso Si hay Alguna Experiencia En Otros Países En Ciudades Igual De Complicadas Como Lima En La Apertura De Colegios Hay Un plan Del Ministerio De Educación Pero Yo Te voy a Ser Muy Sincera Yo Encuentro Que Hay Un Desfase Entre Los Últimos Mensajes Que Ha Dado El Premier Y Lo Que Es El Plan Porque Hay Un Plan De Apertura Gradual Que Comienza Sin embargo El mensaje Político Ha sido Esto Todavía No Este Año Entonces Todavía Me queda Mucha duda De Cómo Va a Ser El Cronograma Ya existente Sin embargo Lo Lo que Lo que Yo Creo Es Que Bueno Que Van A Demorar Que Hay Mucha Inseguridad Que Nadie Quiere Cargar Con Muertos Nadie Quiere Cargar La Responsabilidad Política De Que Algo Pueda Pasar Y Yo también Creo Que Eso Está Relacionado Con El Silencio Grande Que Hay En La Discusión Nadie Quiere decir Esto se puede Hacer Sin embargo si Me gustaría Recordar Que Países Con Alta Mortalidad Países Con Transmisión Altísima Como Lo Ha Tenido Bélgica Italia Estados Unidos Nunca Cerraron Escuelas De Pequeñitos Estoy Hablando De Nidos Iniciales Y Primarias La Transmisión Es Mayor En Seres Más Vamos A Decir Más Sociales Que Son Adolescentes Entonces Hay una Diferencia Entre Estos Grupos Etarios Los Niños Pequeñitos En Países De Alta Transmisión En Muchos Lugares No Dejaron Nunca De Ir A La Escuela Y No Se Ha Visto Que La Mortalidad Haya Incrementado Su Inmunidad Y Esto Es Una Publicación De Nature De Hace Tres Días Creo Cuatro Días La Inmunidad De Los Infantes Menores De Cuatro Años Es Diferente A De Los Adultos Neutralizar Mucho Más Que Un Adulto Y Si Nosotros Vemos A Los Grupos Eteros Mientras Más Avanzamos Más Más Vulnerabilidad Entonces Bueno Yo creo Que Hay que Recoger Evidencia De Afuera Pero También Contextualizar ¿Cómo Están Nuestros Nidos Hay que Poner Todo En Contexto Perfecto Muchas Gracias Ángela Justo Ya Una Pregunta Ahí Vamos A Pasar Voy A Reservar Esa Pregunta Para El Final De La De La Exposición Te Dejo Picando Una Pregunta Para El Final También Si Nos Podrías Dar Alguna Idea De Lo Que Se Viene En Términos De COVID Con La Variante Delta Para Lo Que Resta Este Año Y El Próximo Año 2023 Entonces Muchas Gracias Pasamos Ahora Con Nuestro Siguiente Expositor El Oficial En Retiro El Doctor Jorge Luis Chávez Cresta Fue Ex Ministro De Defensa Oficial En Retiro Del Ejército Del Perú En La Especialidad Especializado Doctor Perdón En Gobierno En Gobierno Política Pública Coordinador Ejecutivo Del Centro Operaciones Emergencias Nacional Durante La Emergencia Desde Niño Costero 2017 Y Especialista En Gestión De Riesgo Desastres Estimado Doctor Muchas Gracias Por su Por su Presencia Le Dejo La sala Para que nos Comente Cuáles son Los escenarios Que usted Está Viendo En Tema De Gestión De Riesgo Desastres Post COVID 19 Muy Buenas Tardes Muchas Gracias a Todos Los Participantes Y a La Universidad Nacional Mayor De San Marcos Y a Persona De Gérald De Que Estamos Acá Nosotros Presentes Para Hacer Como una Especie De Conversatorio He Escuchado Muy Atentamente Con Amplia Información Y Amplio Conocimiento En Los Temas De Transporte Y Los Temas De Salud En Este Escenario Puedo Decir Muy Nefasto Para Nuestro País Y Para El Mundo Relacionado Con El COVID 19 No Creo Que El globo De Toda Esta Información Nosotros Podemos Decir De Que Verdaderamente No Hemos Estado Preparados Para Afrontar Esta Amenaza O Riesgo Que Ha Afectado Ya Cerca De 200 Mil Personas En Lo Que Corresponde Sigue Afectando No Solamente A Personas De La Tercera Edad Sino A Personas Que Tienen Algún Tipo De Morbilidad Y Que Impide Algún Tipo De Actividad Económica Para Que Nuestro País Pueda Seguir Avanzando En El Desarrollo Que Todos Esperamos Entonces Yo Quisiera Responder Las Tres Preguntas En El Marco De Este De Este Conversatorio De Que Creo Que La Campaña Que Están Promoviendo Con Este Tipo De Actividades Es Hablar Menos Y Actuar Más ¿No? Por No Por No Decir Más Evidencia Y Menos Floro ¿No? Sino En El Sentido De Que Se Tiene Que Llevar A La Operatividad A La Gestión Por Resultados Y Sobre Todo A La Rendición De Cuentas Que Debemos Hacer A Nuestra población Pues Para Que Puedan Tener Una Mejor Apreciación Sobre La Temática De La Gestión De Riesgo De Desastres Y O Defensa Civil Que Porque A partir Del Año 2011 Se Cambió ello Con La Creación De La Ley 29 6 4 Y Se Establecieron Políticas Se Establecieron Planes Pero Que En El De Venir El Tiempo No Han Sido Implementadas Vuelvo A Repetir Mucho Hablamos Poco Hacemos Entonces Debemos Implementar Más En El Tema De La Primera Pregunta Que Dice ¿Cuáles Fueron Las Brechas Más Evidentes Durante La Pandemia De La COVID 19 En Su Era Profesional Se Ha avanzado En Algo En El Sierra De Brechas En primer Lugar No Se Ha Actuado En El Marco Del Sistema Nacional De Gestión De Rigo De Desastres Si Se Hubiera Actuado En El Marco Del Sistema Hubieran Intervenido Todas Las Organizaciones De Manera Transversal Y Se Hubiera Llevado A Cabo Este Tipo De Atención De La Emergencia Primero Desconocíamos Qué Tipo De Emergencia O Qué Tipo De Amenaza Nos Nos Iba A Producir La COVID 19 O No Sabíamos No Sabíamos Cómo Enfrentarla Es de Que No Empleamos El Sistema ¿Por Qué? Porque Cada Quien Quiere Tener Su Cuota De Poder No Es Un Tema De Salud No Es Un Tema De La PCM No Es Un Tema De Tal O De Tal O De Tal Y Si Nosotros Vamos A Dejar En La Tensión De La Emergencia Solamente A Salud Prácticamente No Va A Poder enfrentar Este Tipo De Amenazos Riesgo Que Se Ha Presentado Y Ustedes Han Visto Los Resultados Entonces Primera Falencia Primera Brecha No Llevar A Cabo La Tensión Del Sistema Y Yo No Estoy Inventor Ni Estoy Viendo En Contra De Lo Que Se Está Haciendo En El Mundo La mayoría De Amigos Que Ustedes Deben De Conocer O Personas Que Han Viajado Al Extranjero Y Se Han Vacunado Antes De Hacer El Proceso De Vacunación Acá En El Perú Tenían Atrás Un Gran Letrero En Los Estados Unidos Particularmente FEMA Te Cuida Que Es FEMA Federal Emergency Management Administration La Empresa Perdón La Organización Federal Similar Al Indesi Que Es La Que Atiende Las Emergencias Dentro De Los Estados Unidos Entonces Si Nosotros No Hacemos Empleo De Las Organizaciones Que Nosotros Tenemos Que Tenemos Oficinas Descentralizadas Y Que Trabajan Transversalmente Con Todos Los Sectores A Través De Los Centros Operaciones De Emergencia No Vamos A Tener Ni La Información No Vamos A Tener Ni La Data Y No Vamos A Saber Qué Cosa Hacer Y Eso Lo Que Ha Sucedido ¿Por qué? Por Cuota De Poder Las Cosas Tenemos Que Decirlas Y Tenemos Que Hacerlas Correspondientemente Entonces Y Otra De Las Brechas Que Se Producó Como Consecuencia De Eso Es Que Se Carecía De Información Cuando Se Desarrolló El Plan Taita Que Todos Ustedes Han Escuchado El Plan Taita Versaba En Identificar ¿No Cierto? Quienes Estaban Afectados Por El Virus Cercarlos Darles El Soporte Alimentario Y Proceder A Aislarlos En El Sentido De Que Cumplan Con Los 15 Días Correspondientes Y Lo Digo Yo Porque Yo He Tenido COVID Gracias A Dios Lo He Tenido De Manera Rápida Sin Ningún Tipo De Síntoma O sea Sio Sintomático Y Por Lo Tanto He Salido Rápidamente El Proceso Pero Cumplió Los 15 Días Otra De Las Grandes Brechas Es Que Nosotros No Nos Gusta Ser Formales No Nos Gusta Cumplir Las Disposiciones Entonces En El Marco De La Defensa Civil Y La Gestión Del Regresante Tenemos Que Llevar A Cabo E No Hemos Tener Una Brecha Muy Grande En Lo Que Es La Tensión Primaria No Sabíamos Qué Hacer Una Gente Una Persona Cualquiera Común Y Corriente Que Tenía La Falencia Del Virus No Iba Al Al A La Posta Iba A la Clínica Iba Y Dicía Y Que Lo Que Tengo Hacer Ah Bueno Pero Dicen Que No Le Demos Este Cloro Pero Dicen Que No Le Demos La Ivermectina Dicen Que No Entonces Que Le Damos No Sabe Que Vaya A Su Casa Tome Panadol Tampoco Se puede Actuar Así Lo Que Se Tiene Que Llevar A Cabo Es El Fortalecimiento De Una Atención Primaria Y No Solamente Para El Tema COVID Estimada Audiencia Si Para El Tema No COVID Si Bien Es Cierto Dice Que Hay Cerca De 190 mil Personas Que Han Fallecido No Todas Han Fallecido Por El Tema De COVID Y No Estoy En El Proceso De Priorizar El COVID Ahí Vino El Problema Del Incremento De Fallecimiento Ya Estamos Llegando A Los 200 Mil ¿Por Qué? Porque Los Que Tienen La Dolencia Oncológica Las Que Tienen La Dolencia Estomacal Los Que Los Pacientes Que Tienen A Una Sintomatología Oncológica Y Otro Tipo De Enfermedad No Pueden Ser Atendidos Ahora Consideran También Que En La Parte De Las Atenciones Uno Va A Una Clínica Privada Y Gasta Más De 200 Mil Soles Por ello Yo Creo Que No Eso No Es Correcto Acá Había Una Brecha En Que El Estado Ha Dejado De Participar En Regular Las Normas Que Se Tienen Que Establecer Y eso ¿Por qué Viene y por qué Vino porque no estamos preparados para ello Nuestro Sistema De Salud No Es El Más Adecuado Para Afrontar Una Emergencia Porque La Estructura De Salud No Es Igual Que Salud No Es Igual La De Salud Recibe Recursos Y Es Una Estructura Vertical Que Lo Que Dice La Parte De La Cabeza Lo Ejecutan Todos De Manera Rápida Eficiente E Eficaz Me Voy Al Ministerio De Salud No Lo Hacen Así No Lo Hacen Así Entonces Ahí Veo Una Este Un Chat Que Dice Que El Ejecutivo Ha Declarado En Estado Emergencia Salud Sí Pero Esto Debe Ser Un Proceso Continuo ¿No Cierto? Otra De Las Brechas Que Hemos Tenido Ha Sido El Desplazamiento Y Movilidad Requerida Por Nuestra Población Cuando Se Declaró El Estado De Emergencia Estranjero Tuvimos Que Traerlos En Cerca De Dos Meses Sesenta Mil No Había Aviones Se Cerraron Las Fronteras Como Hicimos Ese Fue Un Trabajo Ardo De Defensa Civil Que Tomamos El Control Del Aeropuerto Ahora Otra De La Brecha Que Hay Cuando Existe Una Emergencia Y Se Tiene Que Utilizar Todos Los Recursos Del Estado Se De De Emplear El Aeropuerto Para Esa Emergencia Lamentablemente En El Contrato Concesión Que Es Hecho A Lab No Existe Eso Por Eso Que El Apagarró Y Dijo Sabe Que Salgan Del Aeropuerto Y Tuvimos Que Salir Del Aeropuerto Y Nos Fuimos Al Grupo Aéreo Número Ocho Tuvimos Que Implementar El Grupo Aéreo Número Y Nuestro Aeropuerto Como Tenía Una Concesión Que Decía No No Se Fue Utilizar En Otros Países Por Seguridad Nacional Y Por Emergencia Se Emplea Los Aeropuertos Hay Varios Vacíos Y Varias Brechas Que Tenemos Que Cerrar Eso Para Provecho De Y Protección De Nuestra Ciudadanía No Entonces Hemos Repatriado 60.000 Peruanos Hemos Trasladado Desde Desde Lima Hacia El Interior O Hacia Otras Partes Del Mundo Cerca De 80.000 Personas Y Como Nosotros Hicimos Esa Repatriación Le Decíamos A Los Países Si Decía Que Si Requerían Este Repatriar A su Gente Tenían Que A Peruanos Hicimos Un Convenio Con Los Estados Unidos Nos Prestó El Hangar Que Tiene Concesionado En Aeropuerto Para Poder Trasladar Ciudadanos Peruanos De Los Estados Unidos Al Perú Cerca De Mil Personas Diarias Y Evacuar Otro Tanto Similar Es un Trabajo Que Se llevó Se llevó A cabo De Manera Muy Especial Y Muy Cuidadosa Porque De ahí Se Trasladaron A Diferentes Centros De Albergues Donde Permanecieron Durante Su Cuarentena De Igual Manera Porque El Virus Por Donde Entrado Por El Aeropuerto Por Otra Parte No Entrado Porque Ha Venido Del Extranjero Y Otro De Los Aspectos Lo Que Nosotros Conocemos Como Los Caminantes ¿No Cierto? Los Caminantes Hemos Trasladado Cerca De 65 Mil Personas Desde Lima Las Provincias De Las Provincias Al Interior Del País Y Así Sucesivamente En Ese Proceso Inicialmente Fue un Caos Porque No Estábamos Preparados ¿No? La Gente Comenzó A salir A pie No Yo Me Voy A pie Hasta Mi Pueblo Que Es Porque Ya No Tengo Cómo Cómo Hacer Esa Susentación Muchos Han Cuestionado ¿Por qué La Defensa Civil Se ha Metido? La Defensa Civil Y La Gestión De Riesgo De Desastres Tiene Como Función El Tratamiento De Los Desplazados De Los Refugiados Entonces Yo Lo Que Quiero Transmitir A Ustedes Es Que Nosotros Tenemos Que Aprender Tenemos Que Saber Cuáles Son Las Funciones Y Competencias En Proceso De COVID Se Ha Tenido Que Armar En El Camino Porque No Teníamos Idea De Cómo Actuar Frente A La Amenaza Hemos Estado En La Mima Conducción Pasando A A La Segunda Pregunta ¿Qué Escenarios Situaciones O Eventos Serán Presentes En Los Próximos Meses Y Daños Derivados O Como Consecuencia De La Pandemia En La Temática De La Gestión De Es Que Debemos De Entender Que Nuestro Sistema De Vida Ha Cambiado Y Tiene Que Cambiar En Los Próximos Tres A Cinco Años Ya No Puedo Agarrar In Una Discoteca Ya No Puedo Agarrar In Una Playa Ya No Puedo Hacer Cosas Que Antes Hacía Libremente Por El Amor De Dios Debemos Entender Que Debemos De Protegernos Para Proteger A Nuestra Familia Para Proteger A Nuestra Organización Para Proteger A Mi Vecindario Pero Si No Establecemos Una Política Pública De Entender Y De Participar A Nuestra Población No Se Va A Llevar A Todo El Mundo Quiere Si Reactivación Económica Si Pero Y Cuidado Y Cuál Es El Peor Escenario Que Se Presenta Ya Lo Acaba Decir Mi Tercera Ola Ustedes Recordarán Hace Un Año No Menos En El Mes De Noviembre Del Año Pasado Salí En La Televisión En El Canal Siete Y Dije Que Se Venía La Segunda Ola Y No Es Porque Estar Inventando Se Venía La Segunda Ola Es Como Ahora Se Va A Venir Y Si Es Que Ya No Está La Tercera Ola Y Tenemos Que Cumplir Las Restricciones Tenemos Que Cuidarnos Nosotros No De Que Afecta Mi Libertad Yo Tengo Que Salir Estamos En Una Situación Muy Crítica Y Lo Peor Que El Escenario Que Se Puede Venir Es De Que Ya Está Afectando A Niños Y Como Dijo La Anterior Expositora Si No Cuidamos A La Población Adulta No Vamos A Poder Cuidar A Nuestros Niños Y Tenemos Que Cuidarlo Tenemos Que Ir Paso A Paso Tenemos Que Cuidar No Se Trata De Que Está Afectando Libertades Ni Que Queremos Que No Nos Encerrados Lo Que Sucede Es Que Si No Cumplimos Las Normas Restrictivas Poco Nada Podemos Hacer Y De 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 Tenemos Que Cumplir Las Normas Restrictivas ¿Por Qué Llegó Tercera Ola Furibunda Porque No Se Cumplió Las Normas Restrictivas Particularmente Europa Y Si Vámonos A La Playa Me Voy A Morir Porque No Voy A La Playa No Pero Si Me Voy A La Playa Porque La Playa Per Se Es Un Foco Infeccioso Porque Los Seres Humanos Esputamos Escupimos En La Playa Y En La Playa No Estamos Con Nuestra Mascarilla Estamos Sin Mascarilla Y Queramos O No Nuestra Cultura Hace De Que Lleven Comida Así No Quieran Entonces Desde El Punto De Vista De Gestión Del Rigo De Desastres ¿No? Ese Es El Peor Escenario Que Se Puede Presentar Y Lo Peor De Todo Es Que Nadie Está Cuestionando De Que El Anterior Gobierno Del Ex Presidente Sagasti Hizo Una Lo Hable Labor Pero Muy Lenta Muy Lenta Hemos De Tener Vacunado Por Lo Menos Al 50% De Nuestra Población Y Ahora En vez De Avanzar Estamos Retrocediendo ¿Por Qué? Porque Como Nos Gusta Pelearnos Unos Contra Otros No La Culpa La Tiene El Al Final La Población Va A Ser Afectada Entonces Y En Este Escenario Se Tiene Que Tomar Acciones Tenemos Que Incrementar El Abastecimiento De Oxígeno Tenemos Que Incrementar Las Camas Suci Tenemos Que Incrementar Y Fortalecer La Atención Primaria En Vez De Estar Diciendo El Anterior No Lo Hizo Es Culpa Del Otro No Tenemos Que Llevar A Cabo Ese Es El Peor Escenario Que Se Va A Presentar En La Gestión De Rigo Desastres Y Tenemos Que Sistema El Sistema Hace Un Trabajo Transversal Y Multisectorial No Es Porque Uno Quiera Figurar Por Otro Quiere Hacer No Sino Que El Trabajo Tiene Que Ser Llevado De Esa Manera Así Lo Dicen Las Políticas Públicas Ha Salido Hace Dos Tres Meses Creo Una Nueva Política Nacional De Gestión Del Rigo Desastres Al 2050 Y Ahí Establece Que Hay Que Hacer Otro Plan Nacional De Gestión Del Rigo Desastres Otro Planager ¿Correcto? Y Y Nosotros Analizamos Oye ¿Qué Fue Otro Planager Que Empezó El 2001 Y Dijeron Que Para Bicentenario Iba Estar Listo ¿Sabe A cuánto Se Llegó De Implementación Al 23% Estamos En Pañales En La Responsabilidad De Implementar Acciones Para La Gestión Del Rigo Desastre Y Acá Consolido La Segunda Pregunta En Que Tenemos Que Estar Enfrentados A Un Escenario De Alto Riego Por Un Sismo De Gran Magnitud Frente A Las Costas De Lima De Un Sismo Mayor A 8.5 Con Posterior Tsunami Tal Como Sucedió Hace Más De 200 Años En El año De 1746 Si No Nos Organizamos Si No Tenemos La Logística Si No Sabemos Qué Hacer Dios No Quiera Vamos A Afrontar Una Gran Amenaza Y ¿Quién Tiene Que Llevar A Cabo Ellos El Sistema O sea Ya Dejemos De Trabajar Como Islas Mi Mi Anterior Expositora Manifestó Y Dijo ¿No? De Que Estamos Acostumbrados A No Asumir Las Responsabilidades Y Estamos Acostumbrados A Querer Que Las Cosas Pasen Pues Responsabilidades Cada Sector Cada Entidad Debe Saber Qué Es Lo Que Tiene Que Hacer En Este Escenario De Gestión De Riesgo De Desastres Y Lo Que Se Viene No Es Nada Bueno Con La Pandemia Con Una Tercera Ola Siempre Y Cuando Nosotros No Nos Organicemos Y El Tercer Y Último Punto Comentario Y O Ejemplo De Políticas Públicas Relacionadas Con Yo lo había catalogado Sobre 20 No Pero Ahora Le he tenido que bajar la nota Porque También Dejaron de cumplir las restricciones El caso de Israel Israel Ha llegado a inmunizar A toda su población Con la vacuna A toda Claro Israel Tiene Entre 9 10 millones De personas Es el tamaño del departamento De Lima Claro Lo ha hecho ¿Cuánto tiempo se demoró? Seis meses Al ritmo que nosotros vamos Con la demora Con la echa de culpa Y todo lo demás Que nos vamos a demorar 5 años Tenemos que Evolucionar Entonces Esta Esta política Pública De atender la emergencia Que nuestra prioridad Tiene que ser La población Tiene que ser Entendida por todos Y paralelamente Tenemos que Reactivar la economía No podemos Entrar en el Populismo Barato De seguir Yo te doy Yo te No podemos Hacer eso Tenemos Tenemos que Proteger Reformar El sistema De salud Declararlo De emergencia Como que Ya lo han Declarado Pero tiene que ser Un proceso Evolutivo Les cuento Una experiencia Estaba jefe De defensa Civil Me ordenaron Todos recordarán Y con esto Termino Con este ejemplo Todos recordarán De que Arequipa Fue una de las ciudades Más Este Afectadas Que había gente Fuera de los hospitales Que no No sabían Qué hacer Inclusive El gobierno Regional Había guardado Toda la medicina Que debería tener En sus almacenes Que se dispuso A nivel de gobierno Sé Que El gobierno Nacional No es regional Toma el control Del sistema De salud En Arequipa Se trasladó Gente especialista Se trasladó Me nombraron Como jefe Para que vea La logística Pues bien Faltaba oxígeno Me fui al Ministerio de salud Le dije Ministerio de salud ¿Tiene usted Una persona Encargada Para que me entregue Los balones Para yo transportarlos Porque la gente Necesita oxígeno Y también llevar Plantas de oxígeno Y me dijeron Ah sí Pero tiene que hablar Con tal persona De Cenares Cenares Pero estoy hablando Con usted Que es el secretario General Estoy hablando Con usted Que es la cabeza No, no, no Yo no veo eso Llegué a Cenares Pero yo veo El oxígeno Pero las botellas Las ve el otro En resumen Cada quien Tiene su mundo Y así No se puede Atender una emergencia Desde el punto De vista de salud Y otra de las cosas Que Si no Recordamos Nuestra historia Estamos condenados A repetir En el desarrollo De la maestría De gestión De riesgo De desastres Que estoy llevando De la Universidad Nacional de Ingeniería Me tocó el trabajo De revisar Todo lo que pasó En el terremoto De Haití En el año 2010 Que fue devastador Devastador Falta de asistencia médica Falta de evacuación Y rescate Falta de soporte alimentario Mal Y eso Que ahí se encontraba Una misión de paz De Las Naciones Unidas Pues bien Han pasado Once años Once años Y hace dos días Que hubo otro terremoto En En Haití Vi la misma Película Que en el trabajo Que desarrollé En el terremoto En el terremoto En el 2010 Poco O nada Han hecho Las casas Han vuelto a caer Y acá en Lima Tenemos 160.000 Viviendas Que con un sismo Superior a 7 Se van a venir abajo ¿Dónde están? En la ladera De los cerros Porque desde el punto De vista De ingeniería La base De La cimentación Está hecha De llantas O de pirca Pirca es Acumulación de piedras Entonces Si no tomamos La seriedad Y la responsabilidad En este escenario De post-COVID Todos debemos tener Nuestra logística Ya Asociada Con el COVID La medicación El alcohol La La protección Las mascarillas O sea Tenemos Que cambiar De actitud Entonces Si bien es cierto Que hay políticas Públicas Que han sido Desarrolladas Al año 2050 Pero la anterior Ni siquiera llegó Al 20% Y vamos a esperar Que el año 2050 Se implementen Las políticas públicas Yo creo que no Entonces Nos falta Mucho trabajo De prevención ¿Qué significa Prevenir? Hacer todo un plan Y todo un estudio De poder Reforzar las viviendas De poder Actuar Por donde voy a salir Cada uno Debe tener su plan De emergencia familiar En resumen Y al haber respondido Las tres Preguntas Que me han hecho En este conversatorio Que he hecho con todos Y cada uno De ustedes Nos falta Mucho por entender Pero sobre todas Las cosas Que el Estado Tiene una gran Responsabilidad De que cuando Se atienda La emergencia Tiene que hacer A través De un sistema Sistema De planear De ejecutar Cuántas vacunas Deben de venir ¿Qué es lo que Se debe hacer? ¿A dónde se debe hacer? Mi posición personal Es que en estos momentos Debemos de liberar En el sentido De que Las empresas Para activar Su población Económicamente activa Tiene que Darse la autorización Para que traigan vacunas De lo contrario No podemos Poner Por encima De los intereses Del país La ideología No, no, no ¿Por qué vas a traer? ¿Por qué el que tiene más plata? No La labor del Estado Tiene que ir de manera Paralela Con La empresa privada Un claro ejemplo Ha sido El día de ayer O antes de ayer Con la entrega De la empresa privada Aunque no lo quieran decir De una planta de oxígeno En el hospital Loaiza Si no se trabaja Con la empresa privada Y no se lleva a cabo Todas las acciones Poco o nada Podemos hacer En este cortísimo Periodo de tiempo Que tenemos Yo calculo 45 días Antes que la tercera ola Nos golpee Con la furia Que se espera Y eso No lo estoy inventando Ustedes pueden ver Los datos Que están en las redes Que ya han hecho un estudio El Ministerio de Salud Y están trabajando Para tomar las previsiones En ese sentido Creo que con eso Es satisfecho Las preguntas Que me han hecho A través de los organizadores Seminario Y quedo sujeto A cualquier pregunta Que me pudieran hacer Muchas gracias Muchas gracias Doctor Chávez Por comentarnos Además nos ha compartido Su experiencia In situ Durante Durante el desastre Cuando usted estuvo Como Ministro De Defensa Si mal no me equivoco Quisiera Ahondar un poco más En este concepto Que usted ha hablado De que debemos Enfrentarlo A través de un sistema Como usted ha mencionado El Estado Se comporta De forma Aislada Y Tal vez Alguna Algo que nos está dejando La pandemia Es que tenemos que pensar De forma Sistemática Pensar que hay diferentes actores Hay diferentes funciones Hay canales Que se retroalimentan Y que Si alguno falla Potencialmente Todo el sistema Que justamente Salida de un sistema Está fallando Entonces Si usted nos podría Dar una Una visión general De cómo se diseñó El sistema El SINAGER El sistema De gestión De riesgos de desastres ¿Cuáles son los actores Más importantes Que en todo caso Deberían comenzar A empoderarse Para poder Afrontar Estos u otros desastres? Muchas gracias Por la oportunidad De explicar rápidamente Lo que es el sistema Nacional de gestión De riesgos de desastres Miren Nosotros Desde el año 70 No teníamos En el año 1970 La mayoría De ustedes No había nacido Yo tenía nueve años Ahí No había Ningún sistema Relacionado A proteger A la población Ante una emergencia No había No existía Hasta el año 70 A partir del año 70 Con el terremoto Con el fatídico Terremoto Y lo que pasó En Yungay Se estableció En el año 1972 La creación Del sistema Nacional De defensa Civil SINA DESI Y desde el 72 Nos ha acompañado Hasta el año 2011 Hoy Ya no se llama Sistema Nacional De defensa civil Sino se llama Sistema Nacional De gestión De riesgos de desastres ¿Correcto? No voy a hablar De lo anterior Sino lo que es actualmente Y cuál es la proyección Que se tiene que hacer Entonces Cuando se cree El SINAGER Se crea con la finalidad De que sea Un sistema Desde el más alto nivel Para que pueda atender La emergencia Y que todos los sectores Pudieran hacerle caso Por eso El SINAGER Crea Una secretaría De gestión De riesgos de desastres Directamente Desde la PCM Con dos instituciones Muy importantes Una Que ve La parte preventiva Que ve La gestión Prospectiva Y la gestión Correctiva Que es el CENEPRED ¿Y qué cosa es el CENEPRED? Es el Centro Nacional De estimación Y prevención De riesgos O sea Él planea Mitiga Reduce riesgos Y hace las tareas De prevención Un ejemplo Siempre se ha desbordado El río Por esta parte Le pongo un muro De contención Y esos trabajos ¿Quién los hace El CENEPRED? ¿Con quién? Con los tres niveles De gobierno Con la población Afectada Con todo Esa es la parte Del CENEPRED O sea Planea Ejecuta Reduce riesgo Y todo lo demás Me voy Al otro eje El otro eje De una institución Importante Es el INDESI Antes el INDESI En el SINADESI Llevaba a cabo Todos los procesos Ahora Hay que construir Tienes que construir Tienes que hacer Y el gobierno Regional Agarra Abre el cajón Y lo guarda Y dice No tengo plata No mejor no No va a pasar nada Y no hay Un elemento Coercitivo Como para que Pueda cumplir Si lo hay Para que conformen Este A través de Los tres niveles De gobierno Su grupo de trabajo Y su plataforma De defensa civil Entonces Uno dirá Ya Está el INDESI El CNPREP Pero cada Comunidad científica Que es un INDESI Importante En el sistema Están Disgregadas En cada ministerio ¿No? El IGP El CENAMI La Dirección de Geografía De Navegación De la Marina de Guerra Del Perú El IMARPE O sea Todos los científicos Que deberían estar Unificados En el sistema No lo están El Perú Es uno de los Pocos países Por decir El único A nivel América Latina Y este Llamemos este América del Norte Y Centroamérica De que Ha particionado Los procesos Tenemos un ejemplo Claro Al norte Con Colombia Con Ecuador Con Chile Y con los Estados Unidos A través de la FIMA Y tenemos a través De tres ministerios Creados Para atender la emergencia En Japón En China Y en Rusia Que son los tres países Claves En la atención De emergencias Y consolidan A la comunidad Científica Consolidan A las unidades De respuesta Consolidan A su INDES Y a su CENEPRED Consolidan A todos Por ejemplo ¿Qué hacen los bomberos Dentro de la policía? Los bomberos Son pieza Clave Dentro de lo que Debería ser El sistema Por eso De lo que Se propone Es unificar Nuevamente El sistema El sistema No está funcionando Ahora Cuando yo hablé Del INDES Y del CENEPRED Estaban directamente A través de la presidencia Del consejo De ministros Pasó Un determinado Tiempo En el año Dos mil Dieciséis Y el expresidente Humala Ordenó Que el INDES Vaya a defensa Y en el año Dos mil Diecisiete Dos mil Cuando yo hablo De que debe haber Una autoridad Así como hay Una autoridad De reconstrucción Con cambio Debe haber Una autoridad De rango Ministerial Que responda Ante el presidente Y el premier De cualquier emergencia Que se presente Y trabaje Con cada dos sectores Es para unificar Y hacer funcionar El sistema Hoy por hoy No está así Si nosotros Logramos tener Una autoridad Como lo tienen Otros países Lo tienen Otros países Si unificamos Al CENEPRED Al INDES Y a la comunidad Científica A todos Los actores Y sectores Involucrados En la gestión De riesgo De desastres La respuesta Es así De efectiva Es inmediata Por eso De que cada quien Está en su isla Y cada quien Lo hace Las experiencias Nos lo dicen Cuando se han Trasladado El INDES Y el CENEPRED De la PCM Al ministerio De defensa ¿Qué es lo que Ha sucedido? Miren El Nivela Alguien le va A hacer caso Al INDESI O al CENEPRED En la ejecución De sus trabajos Cuando están En este nivel Presidente Premier Ministro De defensa Vice ministro De gobernanza Territorial Del ministerio De la presidencia De consejo De ministros Secretaría De descentralización Unidad Funcional Estoy hablando De que está En el sexto nivel Un ministro Va a voltear Y va a ver Un funcionario Que está En el sexto nivel Y va a decir Ministro Necesito que Me apoye Con esto Y eso Causa Demora Es por ello Que nosotros Tenemos que Evolucionar Como otros Países En el mundo Y tener El sistema Integrado Mediante una autoridad De la gestión De riesgos De desastres Como yo Tengo la oportunidad De ser especialista En esta materia Lo he presentado A los diferentes Partidos Pero como no Es un tema De que pueda Generar algún Tipo de réditos No lo toman En consideración Y nos Estamos exponiendo A nuestra población A no armar Una estructura Adecuada Para atender A nuestra población Ante cualquier Tipo Escenario Que se presente Y acá termino Todos los años Todos los años Llueve Porque es Nuestra naturaleza Y todos los años Se desborde Río En el mismo sitio En la misma localidad Y afecta A las mismas personas Eso Se puede solucionar Con los trabajos De prevención Por cada dólar Que se invierta En prevención Son nueve dólares Que se ahorran En la atención De las emergencias Ojalá Algún día Podamos entender Que la gestión De riesgo De desastres Es importante Para poder Atender a la población Y cuidarla Sobre todo En este efecto Del cambio climático Y ahora sí Termino Con esta frase Fíjense Antes nosotros Cada 15 años Teníamos Un fenómeno El niño El 83 El 96 Perdón El 97 El 98 Y el 2017 Saquen su línea Más o menos Son cada 15 años Hoy Cada año Se tiene que ver La posibilidad De que venga el niño Y eso no es porque Uno lo quiera Sino que el cambio Climático Y el efecto Que está teniendo Esta Esta acción Sobre el mundo Hacen Que Las condiciones Climáticas Y meteorológicas Afecten En cualquier momento Ustedes pueden creer De que Tarapoto Granice Ha granizado Ustedes pueden creer Que haya vientos Huracanados En el norte del país Los han habido Si no tomamos acción Dentro de las políticas Las normas Están escritas Lo que falta Es que la implementen Y la cumplan Gracias 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 Doctor Chávez Por actualizarnos Al respecto Tengo Quiero Retomar La mención A la comunidad científica Las universidades La academia También tiene Algunas brechas Que En cierta forma No hemos podido responder Tanto A la A la pandemia Muchos Investigadores Por esfuerzo Individual Han tratado De compartir Información En actualizar La evidencia Al inicio El enfoque Era de que La transmisión Era por contacto Pero Pero hace Ya hace Unos meses Finalmente La OMS Confirmó Lo que ya Las investigaciones Indicaban Que Que la transmisión Es básicamente Por aerosoles Y que En los espacios Abiertos Perdón En los espacios Cerrados Es un Agrega un elemento De Probabilidad Para contagiarse Entonces Ya nos ha comentado Que el sistema Ahorita En la Multisectorialidad Que tiene Tal vez Debido Al mismo Estado Que tenemos Ha perdido La capacidad De coordinar Y ser efectivo Pero aún así En este escenario Si pudiera Darnos opinión O algún consejo De cómo Lograr Que nuestros Gestores Públicos Se actualicen ¿No? Quiero Cerrar la pregunta Nuestro sistema Está Desconectado Pero sin embargo Los protocolos La evidencia Científica Va a seguir avanzando Y tenemos Que actualizar Los protocolos Y no necesariamente Se va a hacer De forma Orgánica Todo el sistema ¿No? Si ese es el escenario Tenemos Tenemos A En nuestro público Personas que están En el sector público Que tienen que seguir Digamos El lineamiento ¿Hay algún espacio De libertad Que podrían Tener los gestores Públicos Para poder En el marco De los lineamientos Que ya se dan Actualizar Los protocolos De forma local Gracias por la pregunta Yo quisiera tratar La respuesta En dos ejes Uno Los gestores públicos Y establecer protocolos Ante la epidemia Del COVID-19 Y otro Los gestores públicos Dentro de cada organización ¿Cómo actuar Ante un escenario De altísimo riesgo En el marco De la gestión De riesgo De desastres Para Poder Protegerse Cuidarse Ante un sismo De gran magnitud Tipo esterozunami Particularmente En la ciudad Empiezo Por el primero Cuando yo Al inicio De mi exposición Dije De que debemos Entender De que Debemos De cambiar De modo De vida Si antes Yo iba Y los días Viernes Y me iba Al cine O me iba A una discoteca O me iba A un teatro O un espectáculo Y todo lo demás Tengo que racionalizar Con esto No estoy diciendo Que estoy yendo En contra del cine Me parece Que hay que dar La oportunidad A todo el ciclo Que está detrás De esto Para una reactivación Económica Pero cumpliendo Todos los protocolos Si dice Que debo ir Con mascarilla Voy con mascarilla Si dice Que debo evitar Tomar contacto Debo de hacerlo Si dice Que debo Respletar El aforo Debo de hacerlo ¿No? Hay mucha Mucha vulneración De los protocolos En el sentido De que Ya no lo hago Ya no coloco Alcohol A la entrada De una oficina Ya no tomo La temperatura Ya no Hago Las acciones Que tenga que hacer Porque En mi Concepto En la mayoría De los gestores Actualmente Ya pasó Ya pasó Tenemos que seguir O sea Esto Por lo menos Va a seguir Unos dos O tres años Porque así Están las condiciones Porque el virus Muta Y se está Protegiendo cada vez Por eso que la primera Es diferente a la segunda Es diferente a la tercera Y será diferente A la cuarta ola Y cada nación Cada país Tiene su propia Mutación Porque el virus Entra Y se aloja En un huésped No de Alemania No de Inglaterra Peruano Y de ahí Muta Y en algunos Funciona Y en otros No funciona Entonces Tenemos que cumplir Las restricciones Y establecer Los protocolos Correspondientes Yo sé Que la mayoría Dice Me afecta Individualmente Pero si no cumplimos Estos protocolos Estamos atentando Contra nuestra familia Y estamos atentando También Contra La protección Que debemos hacer Contra la población Cuando se habla De vacunar Y muchos dicen No, pero Uy, yo me pongo La vacuna Me convito En extraterrestre O me cambio O me sale No La vacuna No afecta Y la vacuna Es un protector Disminuye El grado De mortalidad O sea Si es que uno Se vacuna Y llega un virus Con una variante Y la afecta La vacuna Lo que hace Es que no vaya A las camas Suces Claro Hay algunos Que sí Pero es que Cada cuerpo Es diferente El uno Del otro Eso no significa Que la vacuna Sea mala Eso es lo que Nosotros tenemos Que entender Cumplir los protocolos Establecidos Que ya están Estipulados En la página web Del ministerio De salud Hay que cumplir Con los protocolos Y eso sí Exigir Que la vacunación Sea lo más rápidamente Posible Es por eso Que yo he dicho Si las empresas Privadas Pueden traer Mayor cantidad De vacunas Y pueden Entregárselas A sus empleados De manera En buena hora ¿Por qué Tenemos que esperar Que el estado Sea el que dé Solución al problema Cuando salió Un ministro de salud Y dijo No Lo que no podemos Permitir Y también lo dijo El expresidente No podemos permitir Que el que tenga plata Se vacune antes Del que no tenga Discúlpenme Eso Eso no es así Lo que tenemos Que ver Y tenemos que tener Un eje En que todos Debemos sumarnos Hacemos esfuerzos Entonces Si nosotros Queremos dar solución En este escenario De COVID Cumpla los protocolos Cuídense ¿No? Ese es el primer aspecto Y el segundo Rápidamente En la gestión Del riesgo De desastres Cada oficina Cada casa Cada familia Tiene que estar Organizado Para dos cosas Fundamentales Uno Cómo salir Cómo actuar Y el tercero Cómo sobrevivir Después de Estamos acostumbrados A los simulacros En que nosotros Salimos De nuestras oficinas Conversamos afuera Nos reímos Y después Ya ya terminó El simulacro Regresen ¿Pero qué pasa En un simulacro En el cual Ya no hay edificio En el cual Ha sido afectada Su vivienda ¿Qué hago? Eso se llama Plan de emergencia Familiar Si nosotros nos organizamos Individualmente Hablo como familia O sea En una familia Y nos organizamos En el barrio De lo que tenemos que hacer La atención Va a ser Direccionada A aquellos Que verdaderamente No necesitan ¿Usted cree que el Estado Puede Atender a más De un millón De personas Que no está organizada En un momento De una emergencia No lo va a poder hacer Es por eso Que es importante La mochila de emergencia La logística Saber En una casa Hay personas De la tercera edad Hay mascotas Hay niños Ya ¿Quién se va a encargar De llevar a los niños? ¿Quién se encarga De llevar a la persona De la tercera edad? ¿Quién coge la...? Si no nos organizamos Discúlpeme La expresión Yo soy hombre De mucha fe Dios nos coja Confesados Entonces Esos dos aspectos Yo quería Puntualizar Con respecto A su pregunta Gracias Gracias Solo una rápida Ya esta sería La última pregunta Para empezar Con la mesa redonda La pequeña mesa redonda ¿Por qué los protocolos En su experiencia ¿Por qué los protocolos De salud Son muy rígidos? En cierto Estamos Teniendo protocolos Que priorizan Acciones Que al inicio De la pandemia Se consideraban Útiles Pero ahora La ventilación En transporte La ventilación Como la transmisión Es más A través de aerosoles Los protocolos Sin embargo No están Respondiendo A eso Entonces En su experiencia ¿Por qué tan rígidos Son los protocolos Que tenemos? La regiría Viene por alguna Naturaleza Del sector público De la aprobación En diferentes niveles Del sector público Es tal vez Una Una expresión De nuestra Disfuncionalidad Del sistema De la desconexión Entre La academia El sector De planeamiento El sector ejecutivo Así es ¿No? Bueno Gracias por la pregunta Mire Yo creo que Esta rigidez Que se hace En los protocolos Primero ha sido Por desconocimiento Desconocimiento Y falta de información ¿No? Y esa información Uno la ha podido tener Siguiendo otros modelos Que han sucedido En el mundo Por ejemplo Uno de los modelos O sea Uno de la información Que nosotros Hemos obtenido Creo que todas las comunidades Y todos conocen En Italia Cuando hubo una gran cantidad De fallecidos Se hicieron Autopsias Y exámenes Sobre cuerpos Y eso lo permitieron Los familiares Porque acá Y en otra parte del mundo No lo permitían No, así nomás Que los cremen Pero hay que hacer Investigación Hay que hacer información Y una de las causas De fallecimiento De gran cantidad De personas Era la coagulación De la sangre Y traía la trombosis Entonces ¿Qué se hizo Para mitigar eso? Que comiencen A tomar aspirina Que comiencen A tomar Algunos Este Medicamentos Para que la sangre Mantenga Su viscosidad Y la normalidad Que debe de tener Esa es investigación Pero por desconocimiento No se tomaba Ese tipo de acciones ¿Correcto? Entonces Los protocolos Como usted Muy bien Manifestado Eran Rígidos Y siguen siendo Por desconocimiento No sabían A qué se enfrentaban Por eso Ante el desconocimiento No, no, no Sí Que se hagan esto Que se hagan el otro Y yo lo voy a contar En mi experiencia Rápidamente Cuando Fue el primer día Que declaró La Organización Mundial De la Salud Que había una pandemia Originada en Wuhan Nos convocaron A todas las entidades En cancillería A todas Más de 20 entidades Para ver Cómo se podía ayudar A nuestros conciudadanos En China ¿No? Y qué podíamos hacer Acá en el Perú La gran mayoría Dijo No, no pasa nada Eso se va a quedar Allá en China Yo me paré Y dije Cerremos el aeropuerto Que todos utilicen Guantes Que todos utilicen Mascarilla Y la respuesta Furibunda Fue No No vamos a crear Miedo Ya sabemos Los resultados Entonces El primer aspecto Es desconocimiento O sea Al Al no tener Conocimiento Qué cosa puede afectar Yo generalizo Que cualquier cosa Puede afectar Por eso La rigidez inicial Y ustedes han ido viendo De que ha ido Y como muy bien Lo acabas de manifestar Ya Este Tener Un ambiente No ventilado Genera Una mayor Este Continuidad De la De la generación Del virus Por lo tanto Eso fue lo primero Lo segundo Es Yo no voy a asumir Una responsabilidad Por hacer un protocolo Muy ligero Yo tengo que Si voy a hacer Este protocolo Y voy a asumir La responsabilidad Ah no Lo más rígido posible Ese es otro De los efectos Colaterales Pero hemos estado Viendo que ya Se está Flexibilizando La medida Pero dentro De esa flexibilidad Tiene que haber El compromiso De que Un determinado Grupo de aforos El comportamiento De la población Quiero ir A un Este Concierto Ya están abiertos Los conciertos Pero cada uno Tiene que estar Separado Pero eso A ver ¿Se viene cumpliendo O no? No se viene cumpliendo Porque siguen Habiendo las fiestas COVID Usted se va a Barranco Persínese Se va Al Al Conor Persínese Entonces Y después Nosotros Le vamos a echar La culpa Al Estado Porque acá El Estado Siempre tiene la culpa De todo Entonces Mi respuesta Es ¿Por qué Hay esa rigidez? Primero Por desconocimiento A medida De que se vaya Teniendo mayor Conocimiento De lo que Nos estamos Enfrentando Ahí va a haber Mayor flexibilización Y también A medida De que nosotros Inmunicemos A la mayor cantidad De población Como rebaño Yo He estado en contra De que Este Haga la Inmunidad O la vacunación A las personas De la tercera edad En primera prioridad Yo hubiera preferido Así Hubiera preferido Que lo haga De tipo Indonesia Indonesia Empezó Por la población Económicamente activa Porque ellos Son los que Llevan el virus Porque la mayoría De las personas De la tercera edad Se quedan en su casa ¿Me entienden? Pero bueno Esas son Decisiones Que van tomando Vuelvo a repetir La rigidez Se va a ir Dejando de lado A medida De que Toda nuestra Población Este inmunizada Número uno A raíz De que se tenga Mayor información Y cuando el Estado Entienda De que debe De asumir Su responsabilidad En el tema De salud Cumpliendo Los protocolos Establecidos En otros modelos Que hay En el mundo Gracias Gracias Doctor Chávez Muchas gracias A nuestros Tres expositores Vamos a tener Una pequeña Mesa Redonda Así que Les pediría A los Siguientes A los Expositores A Ángela Y a Yaneth Prender su Cámara Creo que Hay una Tal vez Algún comentario General ¿No? Empezamos Desde transporte Vimos que Con Yaneth Vimos que El transporte Nos ha mostrado Una forma De acercarse De obtener Evidencia Sobre la Movilidad En el transporte Luego Ángela Nos ha comentado Y nos ha actualizado Sobre El contagio ¿No? El contagio En el transporte Que ya se conocía Y además Los diferentes Escenarios Que se van a Escenarios relacionados Con la educación Es importante Abrirlo Y que En ciudades Tan complicadas Como Lima Hay que ir Es Anárquico Pero Eso no impide De que en otras Regiones Haya que abrir Las ciudades Con letra Chica Viendo 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 Cómo Cómo Aplicamos Y actualizamos La nueva evidencia Para poder Seguir abriendo Las escuelas Por ejemplo Y bueno El doctor Chávez Nos comentaba Sobre Nos ha dado Un pincelazo De la situación Actual Del sistema De gestión De riesgos De desastres De cómo Se toman Las decisiones En el estado Tal vez Decisiones Que están A veces Desconectadas Que hay que hacer Un esfuerzo Mucho Para conectarlos Que Protocolos Que Hay un incentivo Desde el estado De que sean Rígidos También hay un incentivo En la misma gestión Pública Para que Nos desconectemos Nos descoordinemos Entonces Creo que hemos hecho Un pincelazo Sobre Esta Intersección Entre la generación De evidencia En temas Científicos Y Y su aplicación Y en el diseño De políticas Públicas Y también El desafío De entre La rigidez Los diferentes Actores Y la actualización Y la incertidumbre El desafío Está en que El estado Pueda equilibrar Todo eso Y poder actuar Entonces No sé si Algunos de ustedes De los expositores Tienen algún Comentario general Luego pasaré Con una pregunta Que Que hay en el En el chat Y Gérald Hola Quisiera comenzar Sí Agradezco La invitación Y felicitaciones A los dos expositores Este Ángela El doctor Por Por haber mostrado Sus Sus apreciaciones Y sus conocimientos Ha sido muy interesante Y de ahí voy a rescatar Justo una reflexión Y Respecto A la pregunta Que me dejaste Al terminar la exposición Sobre el regreso De los niños A la escuela Cómo hago relación A lo que voy a mencionar Y el rol De la academia Hay un término Que nosotros manejamos En transporte Y movilidad Que es Que es la gobernanza Y cómo calificar La gobernanza A nivel de movilidad Y transporte Como buena gobernanza Y eso A todos los niveles De 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 los sectores públicos ¿Qué es la gobernanza? La buena gobernanza Es esta interacción Es la relación Que hay entre todos los actores ¿No? Es el juego De los actores Cada actor va a cumplir Un rol Y dentro de De estos juegos De estos actores Está la academia Como parte de la academia Nosotros Vemos que En algún momento Vemos Varias veces Que estamos Un poco Creo que Aislados De la parte De las Decisiones políticas Creo que Nosotros podemos Aportar Estoy segura En aportar En lo que es La falta de conocimiento ¿Sí? Nosotros En base a la encuesta Que les mostré Los resultados Hemos observado Que efectivamente Las personas Se van a movilizar A pesar de que Haya restricciones Si es que A futuro Se plantea Evaluar Que haya restricciones Para evitar La propagación Del virus Las personas Se van a movilizar Porque cada contexto Cada Cada ciudadano Tiene un modo De vivir diferente Y si hablamos De la necesidad De movilizarse Para trabajar Este Lo van a Lo van a realizar Y eso ha sido demostrado Con la encuesta ¿Sí? Ahora Para el retorno De la ¿Cómo relaciono esto Para el retorno De los De los niños A las escuelas Es Obviamente apostar Por la educación Esa decisión Como lo mencionó Ángela Esa decisión política Obviamente Tiene que venir De la mano De un trabajo Colaborativo Con todos Estos actores ¿Sí? No solamente Es de un sector Estamos aquí En la academia Para dar Ese Ese Digamos Acompañamiento Científico Con los datos Y apostar Por la educación Porque Sin la educación En verdad Nuestro país No va a avanzar ¿Sí? Ese sería Para iniciar La mesa La mesa redonda La primera reflexión Gracias Gracias ¿Alguien quisiera Agregar algo? Ángela Sí Yo quiero Continuar Hablo Ya bajito Aquí Ya son Pasadas La Pasada La medianoche Nada más No Gracias Janet Por eso Porque Yo creo Que Más allá Hay un problema De gobernanza Y ha habido Un problema Enorme De incoherencia En cuanto a Las políticas Públicas Así como Iniciamos Por apertura De centros De alto contagio Cerrando escuelas Hubo mucha incoherencia Por ejemplo En cerrar El acceso A lugares abiertos Donde los aerosoles Circulan Y permitir acceso A lugares cerrados En algún momento Cuando Me solicitaron Una consulta Del Ministerio de Salud Yo pregunté ¿Cómo está el balance De poderes En la PCM? Porque Las decisiones Aquí en las decisiones Políticas No había salud Yo no Yo no sé Dónde estaba el peso Porque había Peso de economía De turismo De comercio Incluso de defensa Y de otros ¿Y dónde está salud? Y me refiero Específicamente A la apertura De estos gimnasios Casinos Y cierre de parques Playas Y escuelas ¿No? Entonces Yo creo que Cuando hay incoherencia En políticas públicas Se pierde Mucho La confianza De la gente Porque Se pierde la coherencia Y entonces la gente Entra en duda Entra en trompo Pero yo no te creo Ya porque Hace tu estado Dices esto Pero haces el otro ¿No? En lo que concierne Escuelas Yo creo que nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Y dar fino nuevamente Y mantener los mensajes Claros Un niño Que se tiene que movilizar Y ahí vuelvo A la parte ¿Por qué hago Tanto la diferencia De la parte rural Y urbana? Porque creo que Son dos contextos Es una partición Bastante gruesa ¿No? Pero son dos contextos En los que nosotros Podemos Definir un poco más El acceso a una escuela En zona rural Normalmente No usa transporte público Y el transporte En zona rural No es el mismo Que en zona urbana Pero urbana ¿No? Y lo mismo Las aulas Son mucho más ventiladas Entonces Si lo que les falta Es el agua potable Y las vacunas Hay que empezar por ahí Y hemos dicho Que otra vez Que estos son Los niños Más vulnerables Pero definitivamente La vulnerabilidad Tiene que jugar Un rol En los criterios ¿No? Y si la zona Urbana Periurbana Va a tomar más trabajo Pues es algo Que tenemos que hacer Pero tiene que haber También haber Un orden de ideas ¿No? A mí me da mucha Con mucha sorpresa Yo revisé El plan de Mineo ¿No? ¿Y por qué te digo Con sorpresa? Porque también Me sorprendió La falta De intersectorialidad ¿No? Cuando yo veía La parte de saneamiento No estaba La parte de infraestructura No estaba La parte de salud Estaba escasa ¿No? Entonces otra vez Vuelvo La parte La parte intersectorial Y la gobernanza Como bien dice Janelle Son temas Sumamente importantes Un ejemplo claro De gobernanza Que a mí me suena mucho Y revisen el caso Porque me parece interesante Bélgica Vivió sin presidente Dos años Eso es gobernanza El equilibrio De poderes Donde tu sociedad civil Tu congreso Tus entes públicos Este Se mantienen En un balance Y no hay un poder Único Centralizado ¿No? Y yo creo que nos hace Mucha falta eso Para una intersectorialidad Saludable Bueno Nada más Esa reflexión cortita Gracias Gracias Ángela Qué importante Sí Que Entramos a una etapa De la pandemia Donde ya la brocha Aborda Ya no es útil Hay que empezar A tener visiones Más locales Más cercanas Y actualizar Y actualizar Los protocolos Con la nueva evidencia ¿Algún comentario Doctor Chávez? Sí Muchas gracias Por la participación De ambas expositoras De Ángela Y de Yanet En el sentido Coincido plenamente Que Esto nace De un problema De gobernanza Pero por sobre Todas las cosas Creo que La gobernanza No debe Si bien es cierto Nace de la parte Del Estado Como lo has expresado Tú anteriormente Creo que Debemos de pasar A una fase De aplicación Por parte De gobernanza De los gobiernos locales O sea Debemos Pasar a ello Y que interactúen Con los sectores ¿No? Lo que debemos De buscar De esta gobernanza Es La aplicación De gestión pública Sobre la base De una política pública Y muchos dirán Pero ¿Por qué tanto hablan De una política pública? Como creo que Todos lo hemos dicho Porque la política pública Es la solución Al problema Que está afectando A nuestra sociedad En el tema De salud En el tema De educación Pero en este caso De la pandemia Se debe interactuar En los tres niveles De gobierno Y en cada uno De los sectores Y de los temas Correspondientes No se puede hablar De salud Si no está Correlacionado Con educación O no podemos Hablar de transporte Si no está Correlacionado Con educación Y con salud Y yo coincido Si plenamente En que Acá se debe De De definir Qué tipo De sectores No se debe Aplicar una norma General para todos En el tema De educación Por ejemplo Si está funcionando Para los niveles De posgrado Que continúe Pero Está afectando A nuestros niños Y en eso Yo coincido De que la parte rural Es una parte Importante ¿Por qué? Porque No tienen Ni la infraestructura Ni el desarrollo Tecnológico Que tienen En la ciudad Entonces Se tiene que ir Por pasos Y yo coincido Que en la parte rural Su traslado Hacia El colegio Es a pie En la mayoría Son lugares Altamente ventilados Y aparte De ello Permite Una mejor seguridad Ahora Si se le queda Impulso De retorno De nuestros Escolares A los centros Educativos De lo cual Yo estoy de acuerdo Se debe Empezar Por establecer Una política Pública De salud En el marco De la vacunación De vacunar Rápidamente A todos los profesores Pero si dejamos De lado eso No podemos Aplicar El otro aspecto Correlacionado Con que nuestros niños Regresen Porque van a estar Expuestos Al A la vivencia Propia De los profesores No tanto De los niños Sino los profesores Y eso lo han hecho En otros modelos En otros países Protejo a mis profesores Estoy protegiendo A los niños Totalmente de acuerdo En que se debe De llevar a cabo Este tipo de acciones Pero de manera Progresiva Y no se puede Aplicar Lo que se aplica En otras ciudades De lo que se debe Aplicar en la parte rural Creo Que el tema De gobernanza Y el tema De aplicación De una adecuada Gestión pública En el marco De las políticas Públicas Se hace hoy Más que nunca Necesario Y quiero terminar Indicando De que El estado Y los tres niveles De gobierno Se deben De apoyar En la parte De la academia Porque ahí Está el conocimiento No solamente Político Sino el conocimiento Y investigación Para poder Dar solución A todos los problemas Que nos vienen Afrontando Como consecuencias De COVID-19 Muchas gracias Muchas gracias Ya para terminar Una última Pedirles un último comentario Sobre En base a la pregunta Que le decía Ángela ¿No? Como En su área ¿No? En GRD Por ejemplo En el caso del doctor Chávez En salud Y en transporte Algún No sé si se animarían A lanzar Alguna Alguna predicción Algún escenario Que vayamos a vivir Durante el 2023 No podemos empezar Con el doctor Chávez Y ahí Regresamos Hacia Hacia Yanet Sí Lo que yo considero Vuelvo a repetir En dos ejes Porque la prioridad Ahorita la tiene La atención A la emergencia Ocasionada Por esta pandemia ¿No? La predicción Que yo Harías Es Que si No tomamos Las acciones Correspondientes Para desarrollar Una mayor velocidad En la vacunación De nuestra población Vamos a tener Mayor población Afectada Como consecuencia De esta tercera ola O Del incumplimiento De las restricciones Que se puedan dar Yo coincido plenamente Con lo que ha manifestado Yanet En el sentido De que Manifiesta De que Hay que comprender Y hay que entender A cada una de las poblaciones Por el hecho De buscar los recursos Se tiene que movilizar Eso es lógico Y eso es comprensible Entonces Ante ello El Estado Tiene que acelerar El proceso De vacunación Y proteger A la población Económicamente activa La tiene que hacer De manera rápida También para proteger A nuestros niños O sea Cada proceso Tiene que estar Con una acción Determinada Y en el marco De la gestión De riesgo De desastres Si no vacunamos A toda nuestra población Lo más rápidamente posible No vamos a poner Tener un escenario Favorable Para reactivar La economía Y volver Al sistema de vida Que lo hemos cambiado Como consecuencia Del COVID-19 Y lo segundo Es que tenemos Que tomar Las acciones Correspondientes En el marco De la gestión De riesgo De desastres No nos preguntemos ¿Va a ocurrir El sismo? El sismo ¿Cómo va a ocurrir? Preguntemos Si estemos preparados ¿Cuándo va a ocurrir Ese sismo? Por el sismo Sísmico No lo digo yo Lo dice la comunidad Científica A través del Instituto Geofísico Del Perú El doctor Tavera Aprobado Por el CENEPRED Que es el que ve Los escenarios De riesgo Que se puedan producir En nuestro país Hace dos días Ha salido Una investigación De un acoplamiento Sísmico Que ha desarrollado El Instituto Geofísico Del Perú En el cual indica Que se está grabando La confluencia De la placa Sudamericana Con la placa De Nazca Eso indica De que tenemos Poco tiempo Para estar preparados Ante un Eventual Sismo Entonces Dos ejes Fundamentales ¿Cómo vamos a actuar Ante la pandemia? Y cómo debemos De estar preparados Para este sismo De gran magnitud Al año 2023 Yo veo que si aceleramos El proceso de vacunación Cumplimos las restricciones Podemos estar saliendo De ello Y en el caso Del sismo De gran magnitud Si no estamos preparados Dios nos coja Confeizados Muchas gracias Muchas gracias Le doy pase A Ángela Ahora Para sus comentarios Finales Su proyección Hacia los minutos Y Mencionarles Que ella nos ha compartido Justamente un trabajo Que ella hizo Un artículo Sobre Gestión de riesgos De desastres Y la importancia De los centros hospitalarios Ahí está en el chat Por si lo desean leer Entonces Ángela Deseo la palabra Gracias Y es un artículo Que publicamos Hace algunos años En Cambridge Sobre Qué pasaría En el caso De un sismo De alta magnitud En Lima Y vimos Que los hospitales Peruanos Bueno Los hospitales limeños No están preparados Para lidiar Con un sismo De esta magnitud Serían en realidad Los primeros Que caerían ¿No? Hospitales como El Grau Loaisa Y otros No están preparados Y el tipo De lesiones Que se ven En este tipo De terremotos Que son aplastamiento Insuficiencia renal Y otros Necesitan Atención crítica Entonces yo creo Que esa es una parte Importante Solo quiero comenzar Voy a comenzar Por atrás Relacionado Justamente Al CENEPRED Yo creo que La pandemia Debe ser un jalón De orejas Para CENEPRED Y para el planeamiento Y gestión de riesgo Y no subestimar Los riesgos biológicos Porque normalmente Vamos de frente A hablar De sismo Del niño Y yo entiendo Por la frecuencia Es algo Que miramos Primero Pero no debemos Subestimar Las plagas Y epidemias Sobre todo Por el tipo De sistema De salud Que tenemos Sobre todo Porque Más allá De que el sistema De salud Es frágil Las inequidades Nos han golpeado Mucho Entonces Sabiendo que tenemos La población Que tenemos Yo creo que Hay que prestarle Más atención A epidemias Y a plagas Desde el planeamiento De CENEPRED Quiero nada más Mencionar Dos cosas Yo creo que En general Algo de lo que Se ha abusado Durante la pandemia Es del modelamiento Y hay que ser Muy cuidadosos Con las proyecciones Yo no me animo Francamente A hablar De un escenario Porque lo que pasa Es que mientras más Se permite La transmisión Mientras más El virus Salta de persona A persona Hay más riesgo Potencial De tener Nuevas mutaciones Y no estamos Hablando del riesgo De solamente La transmisión En Perú Estamos hablando De la transmisión En el sur De Asia En África Tenemos Un mundo Globalizado No podemos Impedir Los virus No respetan Fronteras Ni aviones Ni nada Va a entrar Porque va a entrar Entonces Si nosotros Queremos proteger Hoy en día La eficacia De las vacunas Tiene que haber Una distribución Equitativa En este sentido Algo importante Es que Por más que No sepamos Si va a aparecer Una variante Y que de pronto Volvamos a punto cero Lo que sí sabemos Hoy es que las vacunas Que tenemos hoy en día Son eficaces Entonces Estamos ya viendo Reticencia vacunal En nuestra población Quiero esta No quiero esta Este No me voy a vacunar Ahora Le tengo miedo Tengo un chip No lo sé Entonces Una cosa es que Hay que ver Cómo enfrentamos La reticencia vacunal Y esto de la mano Con la academia Siempre Pero también La academia Dejar un poco La soberbia de lado Y tener mucha mejor Divulgación científica Y acercarnos mejor De acercarnos mucho más A la gente Cuando publiquemos algo Traducirlo Hacer infografía Llegar a la gente Y luego Además Yo creo que el tema De las vacunas Es muy doloroso Porque Porque No hay mucha Mucha área De maniobra Para los gobiernos De países de medio ingreso Para la adquisición ¿No? Sabemos que la adquisición De vacunas Está ligada A la propiedad intelectual Y por lo menos Los primeros años Mientras que Mientras que sea considerada Una emergencia De salud pública La pandemia No es posible Para 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 privados Adquirirlas La única vacuna Que se ha estado vendiendo A privados Ha sido Sputnik Y es una vacuna Es la que Estamos todavía Este Recibiendo Eh Información Y no solo eso Hay de Hay ya muchos retrasos Con Sputnik Pero Rusia Es el único Que se ha saltado El convenio De Ojo No vendemos Todavía privados ¿Y por qué digo Que esto es relevante? Porque hay todavía Más de 100 países Que no han adquirido Ni una dosis En Guinea Conacri Han llegado 25 dosis Haití Casi no tiene dosis En Haití Yo tuve el gusto De trabajar También en el terremoto En el 2000 Del 2010 Al 2012 Viví allá Eh Y puedo decir Que es un desastre Y ahora con el terremoto Más aún Pero ¿Qué es lo que pasa? Estos países De muy bajo ingreso No están adquiriendo vacunas No les están llegando Y nuestra cancillería Felizmente Tenemos una cancillería De alto nivel Y se ha desenvuelto bien ¿Y dónde vemos esto? Cuando Estados Unidos Decide donar vacunas El primer país Al que le dona Es a Perú Y tú ya puedes ver Si a ese nivel Es al que se ha movido La cancillería Que ha puesto a Perú Como una prioridad Para Estados Unidos Para la donación De vacunas Somos el único país Que ha recibido De Pfizer Cantidades semanales En una época En la que no habían Vacunas para Italia Italia le ha metido Juicio a Pfizer La Unión Europea Le ha metido juicio A AstraZeneca Entonces estamos viendo Que la escasez De vacunas Es global Va más allá De lo que se puede hacer En la política nacional Pero finalmente Yo creo que Vamos a tener Que aprender A vivir con este virus Por un tiempo ¿No? Y sí Mucho depende De nosotros Pero también Mucho depende De cuánto se aplique La ciencia En las decisiones Que tomemos Nada Y muchas gracias A los ponentes Y a los asistentes Y pues Estamos siempre En contacto Cualquier duda Mis correos Mi Twitter Están abiertos Gracias Ángela Gracias por tu participación Y doy fe de que Mi conexión contigo Ha sido a través de Twitter ¿No? Y muchas gracias Por participar Entonces ya cerrando Esta charla Le doy paso A Janet Para sus comentarios Finales Gracias Sí Voy a tocar Tres puntos El primer punto En que Voy a reflexionar Es respecto A Cómo es que La gobernanza La buena gobernanza ¿No? Tiene que llegar A Evolucionar A Funcionar Para conseguir Ciudades sostenibles ¿No? Lo que hemos visto Hasta el momento Con Con los datos Que les presenté Es que Efectivamente Va a haber personas Que se van a movilizar Que difícil Ha sido la situación Para Esas personas Movilizarse Y al momento De tomar Los modos De transporte ¿No? Considerando Primero Considerando Varios factores Uno Obviamente El precio Del pasaje Considerando El tiempo Y también Ahora agregarle La exposición A contagiarse ¿No? Entonces Considerando Esas variables Se ha observado Se observa Actualmente Cómo es que Nuestra ciudad Está preparada Para estos tipos De eventos Catastróficos ¿No? Nuestra ciudad De por sí Tiene que estar Planificada Y ahí entra La gobernanza Cómo vemos Que los sectores Tanto los actores De los gobiernos locales Del gobierno central Cómo es que ellos Interactúan Para formar Y crear una Cuedad sostenible Doy el ejemplo De Lima ¿No? Donde se basó Esta investigación Y cómo observamos Que hay este conflicto Siempre hay un conflicto Entre todos estos Todos estos actores A todo nivel ¿No? De cómo planificar Las ciudades Hay algunos actores Que tienen Sus propios institutos De planificación Tenemos el Instituto Metropolitano De Lima Está el La Ato Que también tiene Un área De planificación Pero Cómo todos ellos Tendrían que Trabajar en conjunto Para que se pueda Planificar La ciudad Una ciudad Futuro Y que esté Prevenida Para estos eventos ¿Sí? Eso lo dejo Como reflexión Ahí Lo dejo Para que A futuro También podamos Trabajarlo Porque hasta el momento Es un tema Que no se puede Comprender Cómo es que Todos los actores Cada uno Jala por su propio lado ¿No? Y hablando también De la academia A la que represento ¿No? Como nosotros Nuestro rol Que es Lo que tratamos De hacer Con Momos Lab Es tratar de De cerrar Esa brecha De cómo Difundir la información De realizar Investigación De juntar Jóvenes que estén Interesados En investigar Y animarlos A investigar De forma Didáctica De forma Dinámica Y que Busquen ese gusto De investigar Y sobre todo En los temas De movilidad Y transporte Y Integrarnos A esta gobernanza Es un Es un gran reto Hemos buscado Estamos Trabajando en esto Trabajamos Hemos visto Hemos logrado Realizar muchos Algunos trabajos Como la encuesta Que les mostré Y Vemos esta realidad ¿No? Que es clave Tener una ciudad Que esté preparada Para Las Para Como el caso de acá Que nos demostró La pandemia Del COVID-19 Y buscar estos Liberar Los espacios públicos También Incentivar El uso De modos De transporte Más Saludables Como El uso De la bicicleta La caminata ¿Sí? Y es muy importante Y aquí Finalizo Es como Incentivar La investigación Y el rol Activo De la academia Para que podamos Conseguir Un solo fin Y este es el fin Que les menciono De una ciudad Del país Que esté preparado Para estos tipos De eventos Para una pandemia Similar Gracias Muchas gracias Janet Muchas gracias A los tres Expositores Al doctor Chávez A ti Janet Y también A Ángela Con esto Con esto Damos Por concluida El seminario Del día De hoy Muchas gracias Por su participación A todos A todos Los asistentes En el chat General Hemos dejado El link Para que Marquen La asistencia Así que Sin más Agradecerles Y despedir A nuestros Expositores Muchas gracias Por su participación Hasta una siguiente Oportunidad